días. Doctora Eva Laura Chauca, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Nicanor Bravo Choque, director de Escuela de la Facultad de Ciencias Biológicas. Doctor Edmundo Moreno Terrazas, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas del Programa de Biología-Ecología. Ingeniero Santos Ramos Copa, gerente de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional I. Ingeniero Raúl Pedro Rojas Vargas, subgerente de Gestión Ambiental del Gobierno Regional. Les damos la bienvenida al primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente. Seminario organizado en el marco del convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional del Altiplano a través de su Facultad de Ciencias Biológicas del Programa de Biología-Ecología y el Gobierno Regional I, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Para la inauguración del presente seminario vamos a invitar, por favor, al doctor Nicanor Bravo Choque, director de Escuela de la Facultad de Ciencias Biológicas, para que nos dé las palabras de inauguración del presente evento. Por favor, lo recibimos con un fuerte voto de aplausos, bueno, en este caso, votos virtuales. Doctor Nicanor, tenga usted muy buenos días. Doctor Miguel, ¿tiene el micro apagado? Disculpame, discúlpame. Bueno, ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes, muy buenos días. Gracias a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y nuestra decana, la doctora Eva Laura Chauca, quien me ha encargado para la inauguración de este evento. Este, también puedo mencionar a nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Este primer seminario virtual de investigación de ecología y medio ambiente, al cual es organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas y la gerencia de recursos naturales de gestión y medio ambiente de nuestro gobierno regional, quienes vienen organizando encarecidamente este evento o primer seminario virtual sobre lo que es investigación en ecología y medio ambiente. Saludar a cada uno de nuestros colegas, al doctor Edmundo Moreno, a cada uno de los miembros de participantes a este evento, a todos darles esta bienvenida muy calurosa de parte de nuestra Facultad. Realmente, este evento ha de ser muy provechoso para cada uno de los participantes, nuestros estudiantes, quienes también han de participar en este evento en el cual se está, pues, dando a conocer temas de mucho, de mucha importancia. Tiene temas muy relevantes a los cuales han sido planteados para estos dos días que han de exponerse a través de cada uno de los ponentes. A cada uno de ellos también darles esta bienvenida, muy calurosa de parte de nuestra Facultad y nuestras autoridades. Esperemos siempre sea de las mejores expectativas y que se comparta todos estos conocimientos para que cada vez más podamos tener investigaciones relevantes en lo que se refiere, no solo a nuestro hermoso lago Titicaca, sino a toda nuestra región de Puno, como también, por qué no salir, a otras regiones del sur, el Perú y el mundo. Cada una de estas experiencias serán volcadas a través de cada uno de nuestros ponentes. Realmente es un tema en este ya, se puede decir, aniversario también de nuestra Facultad, como actividades que se están realizando. Realmente, las felicitaciones a cada uno de los miembros organizadores, ya sea la Facultad, como también al Gobierno Regional de Puno, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. En nombre de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y el Programa de Ecología, doy por inaugurado a este evento de estos dos días en el que se tengan que compartir todas las experiencias necesarias sobre lo que es este primer Seminario Virtual de Investigación en Ecología y Medio Ambiente. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias también a nuestro Gobierno Regional de Puno. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Nicanor Bravo Choque, por las palabras de inauguración, director de Escuela de la Facultad de Ciencias Biológicas. Gracias. Vamos a continuar con este programa de inauguración y vamos a invitar al doctor Edmundo Moreno Terrazas, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas del Programa de Biología y Ecología, para que nos pueda dar las palabras de presentación de este evento. Doctor Edmundo, tenga usted muy buenos días. Muchas gracias, señor doctor Miguel Bravo Choque, director de la Escuela Profesional de Biología. Dignas autoridades de la facultad que nos acompañan, colegas, estimados colegas docentes, públicos en general, amigos, colegas de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, del Gobierno Regional, que también están organizando este evento. Público en general, nuevamente, para mí es muy grato poder estar esta mañana compartiendo con ustedes una jornada académica de este tipo y señalar después que este primer seminario que estamos organizando sobre investigación, investigaciones en ecología y medio ambiente de la región, es pues algo que queremos compartir con toda la sociedad, ¿no? Bueno, presentamos en esta jornada una serie de temas debidamente seleccionadas en los campos de la ecología, ¿no? Esperando cubrir las expectativas. La mayoría de estas presentaciones son fruto de investigaciones de nuestros egresados, lo cual nos llena de mucho orgullo y satisfacción. También contamos con la participación de invitados para poder cubrir los diferentes temas que hemos planificado y que creemos que es de mucha utilidad para poder dar una visión de los diferentes aspectos de la ecología. Hay muchos campos, hay muchos temas que quedan todavía pendientes de poder compartirlos con ustedes, pero este primer seminario tiene esa finalidad, ¿no? Se espera mostrar de esta manera el rol de la Facultad de Ciencias Biológicas y de la Universidad Nacional del Altiplano como una función de responsabilidad social para el gobierno, para la región, para el desarrollo de la región, ¿no? Entonces estamos en esa mira de tratar de contribuir, ¿no? Sabemos que hoy en día la importancia de la ecología y de los recursos naturales es vital para el desarrollo de nuestro país, de nuestra región, ¿no? Estamos a puertas de la creación de un ministerio de ciencia, de investigación, y creemos que esto tiene que impulsar la función del campo de la biología, de la ecología, de las ciencias ambientales, ¿no? De los diferentes campos profesionales que tienen que ver con todos los recursos naturales para bien del desarrollo regional. Como dije al comienzo, también en esta actividad participa como coorganizador la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente del gobierno regional de Puno. Este es un hecho muy importante, pues tenemos un convenio con esta importante institución, ¿no? Y creo que es un buen medio para poder trabajar juntos en lo que es la ecología y los recursos naturales de la región, ¿no? Siempre en miras, ¿no? A mejorar las condiciones de nuestra población, el uso adecuado de nuestros recursos, ¿no? Entonces este convenio es importante resaltarlo y del cual esperamos que haya muchos frutos en el inmediato futuro, ¿no? Que estamos encaminados, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo quiero agradecerles a todos los participantes, a mis colegas organizadores de este evento, a las autoridades de la facultad que han facilitado. También resaltar, ¿no? Como dijo el doctor Bravo, estamos a puertas mañana, es el día central de nuestra fundación, de nuestro funcionamiento, de nuestra facultad. Y eso es un hecho muy importante también que resaltar. Entonces, finalmente, solamente decirles que disfrutemos de estas ponencias y agradecer, ¿no? A los ponentes por el esfuerzo que están haciendo para poder estar aquí y compartir con nosotros sus conocimientos, ¿no? Eso sería todo. Que tengan un buen día y acompáñenos, por favor, en esta jornada académica. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Edmundo Moreno Terrazas, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas del Programa de Biología-Ecología. Bien, vamos a dar entonces inicio a este primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente. Seminario organizado, nuevamente repetimos, por la Universidad Nacional del Altiplano a través de la Facultad de Ciencias Biológicas y en convenio con la Gerencia del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno. Para este primer día tenemos la participación de seis profesionales con diferentes temas. Vamos entonces a dar inicio con el tema número uno programado para el día de hoy. Bien, el tema propuesto es etnobotánica de la península de Capachica I. Vamos a invitar a la bióloga María Arteta Beltrán, bióloga egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con experiencia profesional en elaboración de líneas bases biológicas, evaluaciones biológicas en humedales e investigación en flora. Actualmente ella trabaja como especialista de la Reserva Nacional de Titicaca, responsable de las actividades del monitoreo biológico, manejo de recursos, gestión ambiental, investigación y sistemas de información geográfica. Por favor, recibimos con un fuerte voto de aplausos virtuales a la bióloga María Arteta Beltrán. Muy buenos días con todos. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor? Sí, correcto. Sí, se observa, se observa. Gracias. Muy bien. Bueno, ante todo, buenos días con todos. El agradecimiento a la Universidad Nacional de Latiplano por la invitación. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre un tema que de repente no muchos lo conocen o que se ha dejado de lado, digamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. No solo de repente en Puno, sino en otras ciudades del Perú. ¿Qué es acerca de la etnobotánica en sí? Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre la etnobotánica de plantas vasculares en el centro poblado de Yachón. Este estudio se realizó hace un tiempo, ¿no? Y para un poco, digamos, enfocarnos en qué es lo que yo les quiero explicar, bueno, vamos a tener que un poquito referirnos a algo de la teoría, ¿no? Y es específicamente al concepto que nosotros tenemos de etnobotánica. Si nosotros, digamos, nos ponemos a buscar en Google acerca de qué es la etnobotánica, vamos a encontrar muchas definiciones, ¿ya? Sin embargo, en lo que sí se va a coincidir casi siempre es que la etnobotánica es una rama de la botánica que estudia las relaciones que existen entre las plantas y los grupos humanos, ¿no? Y cómo éstas han influido en las diferentes culturas en el tiempo, ¿ya? Ahora, para esto nos vamos a remontar un poco a la historia, ¿no? Si bien es cierto este tema, este término de etnobotánica ha sido acuñado por Williams Harsberger en 1895, la etnobotánica se remonta a mucho tiempo atrás, ¿no? En el año 77 después de Cristo, el médico cirujano griego Dioscorides publicaba o realizaba la publicación de materia médica, así se llamaba esa publicación. Entonces, esto consistía en un catálogo de alrededor de 600 especies, ¿no? En los cuales se describía los usos de las plantas, se hizo un herbario ilustrado que contenía información de cómo habían recolectado las plantas, los usos cotidianos que les daban a las plantas, si eran venenosas o no eran venenosas, e incluso cómo la gente incluía las plantas en las recetas cotidianas, digamos, ¿no? Posteriormente, ya si nos remontamos ya a la etnobotánica en el Perú, en 1778 Ruiz y Pavón desembarcan en el puerto del Callao con la finalidad de buscar el oro amargo, ¿no? Que es la planta comúnmente llamada del árbol de la quina o de las especies que corresponden al género cincona, ¿no? Y demás plantas medicinales. Entonces, gracias a esta expedición se realizó la descripción de muchas especies nuevas para la ciencia, ¿no? Y todo esto aterrizó en una publicación denominada Flora Peruvian et Chilensis, ¿no? En 1978 y que daba a conocer no solo la riqueza que había de plantas en el Perú y en Chile, sino la importancia etnobotánica, la importancia que los antiguos peruanos le daban a las especies, ¿no? Entonces, por eso es que a estos dos investigadores se les conoce como los verdaderos, digamos, fundadores de la botánica peruana. En 1850 Antonio Raimondi realiza también una gran colección de recursos naturales en el Perú, ¿no? Y entre ellas da también, este, da a conocer nuevas especies y la descripción de muchas plantas. Y también en esta colección da énfasis al uso de las plantas medicinales. Ya en 1995, Jaroslav Soku realiza colecciones botánicas, pero él centrándose y recogiendo los nombres vernaculares de las diferentes plantas. Como nosotros sabemos, las plantas varían, el nombre vernacular o el nombre común varía de un lugar a otro, ¿sí? Y él realizó eso precisamente, recogió esto, el conocimiento vernacular de las plantas, ¿no? Y la importancia económica y medicinal de las plantas en el Perú. Entonces, como les realizo esta pequeña reseña, el uso de las plantas viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el momento en el que el hombre empezó a utilizar las plantas para poder solucionar alguno de sus problemas inmediatos o requerimientos o necesidades inmediatas, ya podemos empezar a hablar de la etnobotánica. Ahora, ¿por qué realizamos un estudio etnobotánico, no? Primero, porque es una forma de revalorar el conocimiento tradicional de las plantas. Como nosotros sabemos, los estudios etnobotánicos o los estudios en general de botánica se han centrado a lo largo del tiempo en lugares donde hay una mayor diversidad, ¿no? Y los trópicos, por ejemplo, han sido un lugar perfecto, digamos, o ideal para realizar estudios botánicos. Y el tema de la etnobotánica no ha sido algo ajeno a esto, también ha tenido una relación directa. Pero este conocimiento tradicional no solo está en los lugares donde hay una alta diversidad, sino que esto se concentra en lugares donde, en lugares, digamos, entre comillas, alejados, que están más alejados de las ciudades, de los centros urbanos, donde, por ejemplo, el uso de las plantas es algo muy raro, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar, digamos, el uso que le pueden dar a las plantas en una ciudad como Lima, como Arequipa, o el uso que le puedan dar a las plantas en un pequeño pueblo o en una comunidad, entonces definitivamente va a ser variable, porque estas comunidades tienen los recursos alrededor de ellas, ¿no? Entonces, tienen los recursos a disponibilidad. Y precisamente el hecho de estar, digamos, constantemente con estos recursos, pues ha creado ese enraizamiento, ¿no?, de este conocimiento y permite a nosotros poder revalorar este conocimiento a través de estudios etnobotánicos. Entonces, otra forma es para recuperar los saberes ancestrales, ¿no? Muchos jóvenes lo que hacen es salir de estos pueblos y se van muchas veces sin haber conocido, digamos, o tomado en cuenta los conocimientos que les dejaron sus padres o sus abuelos. Entonces, mucho de este conocimiento se queda precisamente con estas personas, ¿no?, con los abuelitos, con las personas que conocen más sobre el uso de las plantas e incluso los jóvenes adoptan ya culturas externas, ¿no?, o de otros lugares, de otras ciudades, de otros países y dejan de lado este conocimiento que es tan rico que se debe conservar, ¿no? También es una alternativa de uso natural porque muchas personas, por ejemplo, específicamente para el tema de plantas medicinales, muchas de estas personas que viven en campo no tienen la disponibilidad o la disposición de tener una farmacia o un médico o una posta médica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es, ah, ya, me duele el estómago, voy y agarro un, saco un pedazo de muña, me hago un mate y lo tomo, ¿no?, y me siento bien, ¿no? O tengo un, este, tos, entonces voy a la vuelta de mi casa, saco una ramita de wira-wira, preparo mi mate y me lo tomo, ¿no? Entonces, ellos ya tienen una alternativa para solucionar sus problemas inmediatos, digamos, de salud. Y no solo de salud, ¿no? Como sabemos, las plantas tienen, este, muchísimos usos, tienen usos para colorantes, para alimentos, para construcción de viviendas, para cerrío, para diferentes fines. Entonces, ellos tienen ya las plantas, los recursos naturales a su alrededor y son una alternativa natural de uso para ellos, ¿no? Ahora, también, este, estos estudios nos permiten, es una forma de conservación de recursos genéticos, ¿no? Recordemos que en estos, en estos lugares es donde muchas veces encontramos incluso parientes silvestres de especies, este, cultivadas, ¿no? Entonces, también es una forma de conservar los recursos genéticos de las diferentes especies que hay en, en estas comunidades, ¿no? Ahora, aporta a estudios de diversidad de flora definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque, este, cuando nosotros hacemos un estudio etnobotánico realizamos un inventario de las plantas que encontramos, ¿no? Entonces, al realizar un inventario ya nosotros nos podemos dar cuenta de la riqueza específica de un determinado lugar en cuanto a flora, la diversidad que existe, etcétera, ¿no? Y, además, bueno, ahí hubo un error de tipeo y, además, nos permite también conocer cuáles de estas especies están siendo protegidas, ¿no? También identificamos plantas que son protegidas por la legislación nacional e internacional e incluso y todo esto en base a los estudios de diversidad y a los estudios etnobotánicos. Ahora, este, existen, para realizar estudios etnobotánicos, ¿no? Este, se plantean diferentes tipos de metodologías. Entonces, en esta ocasión yo he considerado algunos métodos que han sido planteados por Kevitz en el 2001, ¿no? Donde, este, él plantea diferentes métodos a los cuales realiza una comparación para ver cuáles de estos se ajustan mejor a los objetivos que un investigador, este, quiera lograr, ¿no? Con el trabajo que quiere desarrollar. Entonces, empezamos con los estudios etnobotánicos cualitativos, que como su nombre lo dice, este, son estudios descriptivos cualitativos que no facilitan un análisis estadístico de los datos que vaya a obtener en campo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un error, ¿no? Yo pienso hasta cierto punto porque yo creo que también este tipo de estudios se puede hacer de una forma cuantitativa. Pero, bueno, los investigadores deciden cómo realizar, ¿no? O qué objetivos tienen cuando realizan una investigación. Los usos potenciales de plantas elegidas por investigadores. En este caso, el investigador es quien elige las especies, va a las comunidades o se enfrenta a las reuniones con los pobladores y empieza a mostrarle las plantas que ha recolectado, ¿no? Y eso más le ayuda en la identificación, en los nombres vernaculares y, este, que le puedan, que puedan dar a conocer los usos que les dan a esas especies. Es como que más direccionado por el investigador. Los usos potenciales de plantas elegidas por los informantes. En este caso, este, los informantes son los que enseñan al investigador las plantas, digamos, más apreciadas para ellos, ¿no? Las plantas que ellos comúnmente utilizan, entonces, ellos son los que eligen las especies y le dan a conocer al investigador los nombres comunes, los usos, este, las preferencias, ¿no? Que ellos tienen por estas plantas. Las plantas útiles por enfermedades específicas, ¿no? Este, por ejemplo, está relacionado mucho con el anterior porque el investigador precisamente dice, ¿no? Yo uso esta planta para el cólico, para los cólicos. O uso esta, o uso esta planta para, no sé, cuando me fracturo el tobillo, ¿no? Entonces, ellos son los que eligen y nos dan a conocer también para qué enfermedades específicas utilizan qué plantas, ¿no? Plantas conocidas bajo nombres vernaculares. Esto, por ejemplo, es bastante interesante porque los nombres vernaculares, como les indiqué, varían mucho de un lugar a otro, ¿no? Entonces, este, muña, por ejemplo, yo en Arequipa conozco a una especie como muña, voy a puno y conozco a otra especie como muña, ¿no? Entonces, estos nombres vernaculares varían, varían mucho, varían de un lugar a otro. Pero sí es importante conocerlos porque cuando nosotros vamos de un lugar a otro, o sea, la gente muchas veces, sí, esto es tal cosa, esto es tal cosa, y tú, pero en el otro lugar es la otra especie, ¿no? Entonces, pero precisamente estos, estos, esta metodología bajo nombres vernaculares es lo que nos ayuda a poder tener mucha más información. Ahora, los preparados medicinales observados en una visita. O sea, eso depende mucho de la disponibilidad de los informantes. A veces no tienen todos la misma disponibilidad de enseñarte a preparar un determinado, las plantas, cómo las utilizan, ¿no? Muchos de ellos hacen sus emplastos y ese tipo de cosas, pero ellos no todos están en la disposición de enseñarte y decirte, mira, yo uso esta planta, esta, esta, ¿no? Los usos potenciales registrados mediante inventarios participativos. En ese caso se utiliza, o bueno, es necesaria la participación y el acompañamiento de los informantes, ¿no? Para eso también depende mucho las coordinaciones previas que se hagan, la disposición de ellos para realizar esta investigación, ¿no? Y que ellos hagan el acompañamiento, te digan qué planta es, para qué la usa, etcétera, ¿no? Y la recopilación del uso de plantas durante un año. Bueno, este, como sabemos, por el tema de las condiciones climáticas, no todas las plantas están disponibles durante todo el año, ¿no? Hay plantas que tienen una temporada de crecimiento y el demás tiempo del año están secas o simplemente no las podemos ver, ¿no? Entonces, este, el estudio que yo hice se centró básicamente en el centro poblado de Yachón. El objetivo básicamente fue dar a conocer el uso de las plantas vasculares por los habitantes del centro poblado de Yachón, determinar las especies de flora vascular que se utilizan, realizar la etnoclasificación de la flora vascular, evaluar cuantitativamente la utilización de las especies de flora y realizar una descripción de las especies de flora y de sus usos, ¿no?, en Yachón. Entonces, para esto, nos ubicamos un poco en la península de Capachica, como nosotros podemos ver acá, se encuentra el centro poblado de Yachón. El centro poblado de Yachón está compuesto por una comunidad, que es la comunidad de Colpa, ¿no?, y tiene cuatro sectores. El sector central, que está alrededor de la plaza y los alrededores, el sector Santa Cruz, el sector San Isidro y el sector Santa María, ¿no? Entonces, en toda esta zona, en todo el centro poblado, se realizó la investigación, gracias al apoyo de algunas familias del centro poblado, se realizó las encuestas, se realizaron los recorridos con el acompañamiento de algunos de ellos. Yachón presenta un ecosistema muy interesante, presenta áreas, por ejemplo, que están aledañas a la zona acuática, aledañas al lago, una zona circunlacustre, presenta las zonas que están más hacia los cerros, ¿no?, que tienen una diversidad de flora bastante especial y muy, muy bonita, muy carismática. Y, como les mencioné, ¿no?, acá, por ejemplo, nosotros vemos a las señoras que están con sus trajes típicos, que todavía tratan de conservar ese conocimiento, esa cultura, esa tradición, desde su vestimenta hasta lo que consumen diariamente, ¿no? Entonces, es una forma de revalorar definitivamente toda esta cultura que hay en este lugar. Ahora, la metodología básicamente consistió en realizar encuestas, ¿no? Se realizaron encuestas a la población de Yachón, ¿no? Se realizaron tres tipos de encuestas, acá les muestro una, que básicamente era para saber cómo es que utilizaban las plantas, qué plantas tenían mayor preferencia. Este, básicamente, era para hacer la etnoclasificación, ¿no? No solo como plantas medicinales, sino qué plantas usan para alimento, qué plantas usan para artesanía, este, qué plantas usan para leña, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, de las metodologías que yo les había mencionado anteriormente, se han tomado estos cuatro, estas cuatro metodologías, una combinación de estas cuatro. ¿Qué eran los usos potenciales de plantas elegidas por el investigador? Para esto, yo recolectaba las muestras en base a los recorridos que hacía en Yachón, y se mostraba en las reuniones o en las viviendas de los pobladores, y ellos me indicaban, ¿no? Sí, esta planta se llama tal, se usa para esto, etcétera, ¿no? También plantas útiles para enfermedades específicas, eso, en base a lo que se llevaba o en base a lo que ellos tenían en sus alrededores, te decía, sí, esta planta yo uso para tal cosa, ¿no? Entonces, ya era una forma también de relacionarme más con ellos y que tenga mayor confianza, digamos, para poder indicarme, ¿no? Los usos que les hacían, que hacían de las plantas. Luego, este, plantas conocidas bajo nombres vernaculares, que también, lógicamente, yo no voy a ir a un poblador de Yachón y le voy a decir, este, dígame, ¿para qué utiliza esta saturella boliviana, no? Entonces, lógicamente, ellos me van a decir, no, entonces, esta es la muña, esta es tal cosa, esta es tal cosa, ¿no? O, y el otro era el uso, usos potenciales registrados mediante inventarios participativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la foto que está acá abajo, esta es una señora que se llama Delia Cawi, ella me ayudó en los recorridos, yo me fui a, me mudé a Yachón, ¿no?, para hacer esta investigación y yo vivía en la casa de San Miguel y sus conocidos ya sabían quién era yo y me hacían el acompañamiento a los lugares, a los diferentes sectores de Yachón, ¿no? Entonces, me decían, sí, esto, esto, y ya, pues, yo era la hierbatera ahí en Yachón, ¿no? Y, bueno, posteriormente, este, también la metodología consistió en la, en la colecta de especies, ¿no? Se realizaron, como les dice, les dije, búsquedas intensivas, básicamente, recorridos por toda la, todo el ámbito del centro poblado de Yachón. Se recolectaron las especies, todas estas especies fueron colectadas y llevadas al herbario USA de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se procedió a la, a la, a la determinación de las especies, ¿no? Básicamente la determinación. Y, este, el análisis cuantitativo que fue a través de la sumatoria de usos, que básicamente corresponde a, a realizar una sumatoria de todos los usos que mencionan los, los informantes por especie, ¿no? Cada especie tiene una, una, un, un valor en cuanto a la sumatoria de usos y esta sumatoria, a, este, aporta al final a este índice de valor de uso por cada especie, ¿no? Y este índice de valor de uso lo que relaciona es, este, la, lo que nos indican los informantes y lo que nos indica, el número de encuestas y el número de informantes, ¿no? Los usos que nos dicen los informantes y lo que se registra en las encuestas. Posteriormente, ya después de realizar todo esto, se obtuvieron que en, en el centro poblado de Yachón se tienen ciento cincuenta y cuatro especies agrupadas en ciento treinta y un géneros y cincuenta y ocho familias. Como podemos ver, asteráceas siempre son las especies más, este, abundantes, digamos, con mayor riqueza. En este caso, hemos tenido veintiocho especies útiles de asteráceas, once de faváceas, nueve de rosáceas, siete de poáceas, seis de lamiáceas y solanáceas, cinco de apiáceas y cactáceas, cuatro de malváceas, tres de urticáceas y poligonáceas y otras que consideramos especies que tenían menos de tres, menos de tres especies, ¿no? Familias que tienen menos de tres especies. Ahora, en cuanto a las categorías de uso, este, basado en una publicación realizada por Cárdenas en el 2005, este, él considera diecisiete categorías de uso. Entonces, se ha tomado de base estas, esta, estas, esta información, ¿no?, para realizar las encuestas y para realizar esta investigación, donde, este, se tienen, por ejemplo, plantas abortivas. En esta, en esta categoría se considera aquellas plantas que las mujeres en las primeras etapas de embarazo no pueden consumirlas, ¿no?, por el hecho de que son muy calientes y pueden producir abortos, este, espontáneos, ¿no? Plantas para alimento, plantas artesanales, para hacer río, por ejemplo, ¿no?, las que usan para carpintería normalmente, plantas biocidas como cercos vivos, como colorantes, combustibles, construcción, culturales, porraje, medicinal, ornamental, plantas psicotrópicas, tóxicas, veterinarias y otras, ¿no? Acá en otras se considera aquellas especies que tienen, este, unos usos bastante particulares, ¿no?, como por ejemplo, este, la especie Sifocampilus, del género Sifocampilus, que la utilizan como chicle, ¿no?, el látex lo extraen, o comúnmente conocida como caucillo, ¿no? Extraen el látex, lo dejan secar un tiempo, y ya es su chicle, ¿no? Es un dato bastante, un uso bastante curioso, ¿no? O por ejemplo, este, los brotes y las raíces de, de Coleti espinosissima, que comúnmente conocida como Turulagua, por ejemplo, en la zona Aymara, este, se, se utilizan los brotes porque contienen saponinas, entonces utilizan eso, los, machacan los brotes, y los usan como un shampoo, ¿no? Y las raíces, las hacen hervir, y utilizan esto también como, como un detergente, e incluso como blanqueador para las, para la, para la, para la, para la valleta, ¿no? Que es una tela bastante utilizada en esta comunidad. Entonces, eran usos bastante curiosos, y, y bueno, eso es lo que se considera aquí en otros, ¿no? Entonces, como podemos ver, las plantas medicinales son las que tienen una mayor, este, mayor representatividad, son 122 especies que se han registrado de, de plantas medicinales. Para plantas culturales, 42. ¿A qué llamamos plantas culturales? Son aquellas que se utilizan en los diferentes rituales que ellos hacen, ¿no? Pagos a la tierra, de repente las limpias que normalmente hacen, las curaciones que ellos hacen, este, a todo eso engloba este término de plantas culturales, ¿no? Plantas alimenticias, ¿no? Que también, este, tienen una alta representatividad, las plantas abortivas, e, 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 incluso las plantas utilizadas como forraje, las plantas ornamentales son, digamos, las que tuvieron una, una mayor representatividad durante el, durante el estudio, ¿no? En base a las encuestas. Entonces, eh, bueno, acá voy a hacer una pequeña descripción, nada más, de las principales categorías, porque, bueno, como les mencioné, son 17, entonces, este, esta de las principales categorías, eh, las plantas medicinales en Yachón, como les dije, son las más representativas, acá básicamente, eh, se muestra el, el uso que les dan a las plantas, ¿no? Este, cómo las utilizan, la preferencia en cuanto al uso, ¿no? Por ejemplo, el 42.9% de las personas prefiere utilizar las plantas en cocimientos, el 21% en infusiones, directamente, el 16.9%, en emplazos, el 16.2%, en extracto, el 10.4%, baños, otros, y lavados, ¿no? Entonces, las especies con mayor valor de uso para, en esta categoría de plantas medicinales, fue eucaliptus glóbulus, el eucalipto, satureia boliviana, grindelia boliviana, el chirichiri, que comúnmente lo utilizan cuando tienen fracturas, torceduras en emplastos, planta agomayor, que ya sabemos que es una especie que tiene bondades medicinales, que son muchas, ¿no? Este, y la utilizan bastante, también directamente, incluso, en emplastos, incluso en mates, ¿no? Mimulus glabratus, que también es una especie que tiene un alto valor de índice de uso, esta especie básicamente utilizada como un depurativo, ¿no? En, cuando tienen problemas del hígado, de la vesícula, etcétera, ¿no? Que no puede un ambrosioides, el paico, que normalmente lo usan cuando tienen cólicos, estomacales, o tienen, no sé, digamos, parásitos, ¿no? Siempre hacían referencia a eso. Plantas culturales, bueno, la coca, que si bien es cierto no se produce en Yachón, pero es una especie que está a disposición de la gente, y es, digamos, una planta, este, la planta base para hacer todos estos pagos a la tierra, todos los rituales que los señores del lugar consideran, ¿no? Espartium juncium también, la retama, que también la utilizan para eso. En el caso de las espinas, básicamente como colete espinosissima, como astrocylindropuntia subulata, o acantosantium espinosum, todas estas especies eran más utilizadas, por ejemplo, para las limpias, cuando supuestamente les hacían algún daño, entonces todas las espinas eran como que limpiaban de toda esa mala energía, ¿no? Entonces, utilizan estas plantas. Y este, ruta graviolens, la ruda, que bueno, muchos de ellos, incluso ya en la ciudad, tener una ramita de ruda ya es sinónimo de suerte, ¿no? Entonces, todo esto, viene desde, también se utiliza en Yachón, ¿no? También consideran como una planta que atrae a la buena suerte y a la fortuna. En plantas alimenticias, las que tienen mayor valor de uso, bueno, sabemos que en la zona del altiplano tenemos muchísimas plantas andinas que tienen un alto valor de uso, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas, las que según las encuestas han tenido un mayor valor de uso para Yachón, esta que no puede un quinoa, la quinoa, ¿no? Este, orde un vulgar, la cebada, vicefaba, las habas, Solanum tuberosum, Pasiflora ligularis, la granadilla, y origanum vulgare, ¿no? Que son especies que tienen un mayor valor de uso. Pero sin embargo, nosotros sabemos que hay otras especies más, como los oxalis, ¿no? Las ocas, los isaños, este, el mismo tarwi, ¿no? Que en esa zona consumen bastante. Entonces, son muchas las especies acá, ¿no? Pero estas son, digamos, las más, las que han obtenido un mayor valor de uso. Plantas ornamentales, uy, tenemos un montón, porque como sabemos, Yachón es una zona que realiza actividad turística. Entonces, lo que ellos hacen es básicamente embellecer sus hogares, sus casas, donde reciben los turistas, e incluso aquellas casas que no necesariamente tienen turistas, siempre tienen su jardín, ¿no? Entonces, las especies con mayor valor de uso fueron Pelargonium rossium, el geranio, rosa canina, Cantua buxifolia, ahí he podido encontrar tres especies de Cantua en Yachón, perdón, Diantus cariophilus, el clavel, y también alcea rocia, ¿no? Plantas forrajeras, la especie con mayor índice de valor de uso fue Eskenoplectus tatora, ¿no? Que es la totora, que, bueno, si bien es cierto, Yachón no es una zona, pues, una zona ganadera, ¿no? Sin embargo, algunas familias sí tienen ganado, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ellos hacían era ingresar a los alrededores donde encontraban totora, o incluso ingresan al ámbito de la Reserva Nacional de Titicaca, porque ahí también se tienen comités de conservación, entonces extraían, pues, totora para el ganado, ¿no? Jarabaichu, que es comúnmente el ichu, que lo podemos encontrar, Penicetum clandestino, el pasto, elodea potamogeto, Miriofilum el latinoides, Sanikelea palustri, los yachos, ¿no? Que esto sí sabemos que la gente prefiere bastante para el ganado, y bueno, estas son especies de lago, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación, estoy atenta a las preguntas que puedan reírse. Gracias. Agradecemos la participación de la bióloga María Arteta Beltrán, por su excelente ponencia, vamos a pedir por favor a la sala, si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para hacerle a la, a la profesional, que nos pueda absolver las dudas que tengamos. A ver, bióloga María, me preguntan acá, o le transmito la pregunta, ¿cuál fue el tipo de muestreo poblacional que se utilizó para realizar las encuestas en dicha investigación? Nos están preguntando por el tipo de muestreo poblacional. Ya, este, bueno, en este caso, se tomó, hay una fórmula para, no la tengo a la mano, para calcular el número de muestra de la población, y eso se tomó en relación a toda la población, en base a datos del INEI, de la población que tenía Yachón, que es aproximadamente el 10%, que me salió más o menos aproximadamente, si no me equivoco. Ok, muchísimas gracias. Si tenemos alguna otra pregunta, por favor. Bien, entonces vamos a agradecer la participación de la bióloga María Arteta Beltrán, por su excelente ponencia. Bióloga María, muchísimas gracias. Gracias a usted. por compartir su, su experiencia en investigación. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con este primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente. Vamos a continuar con el tema número dos, programado para esta mañana. Vamos a invitar a la Magíster Cintia Mardelli Ayros Calizaya. Ella es graduada de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el tema que va a tratar, ecología de un bosque de queñuales en Lampa, de queñua en Lampa. Investigación realizada en el bosque de queñua de la comunidad de Queyoqueyo, del distrito de Lampa. Magíster Cintia Mardelli, tengo usted muy buenos días. Buenos días, tengo ustedes todos las personas presentes en la sala, muy buenos días. Mi nombre es Cintia, voy a compartir con ustedes una investigación que se ha realizado en el bosque de queñua de la comunidad de Queyoqueyo. A ver, un momentito, por favor. Ya, si lo ven, ¿no? Está compartiendo. Aún no lo podemos ver, licenciada. Sí, ya lo podemos ver, podemos ver su presentación. Listo. Bien. En todo caso, como les decía, vamos a, o bueno, les voy a dar a conocer un poco de lo que se ha realizado en el bosque de queñua de la comunidad de Queyoqueyo, esto en el distrito de Lampa. Sobre todo, nos vamos a basar en lo que es la ecología de este bosque. Bien. A manera de introducción. ¿Por qué la importancia de los bosques de queño? Porque estos bosques van a representar uno de los ecosistemas más vulnerables de nuestros Andes. Esto debido a muchos factores, ¿no? Entre ellos está la creciente presión humana. Muchos motivos por los cuales se viene, se viene generando algún tipo de desestabilidad en estos bosques. Estos bosques van a cumplir un rol fundamental en lo que es la ecología altoandina, ¿no? Como por ejemplo, en estos bosques, aunque sean de tamaño muy pequeño, pueden albergar una gran cantidad de especies, ¿no? Que son de importancia, ya sean de flora o de fauna. Bosque realisto. Bueno, bosque realisto altoandino. Estos bosques van a estar distribuidos en lo que son pequeños parches en toda la región altoandina del país. Básicamente sobre los terrenos que son montañosos, con pendientes empinadas, incluso escarpadas. Muchos de ellos son prácticamente inaccesibles. Van a estar ocupando aproximadamente 101 mil 553 hectáreas, que va a representar un promedio de 0,08 por ciento del total nacional. Se le considera relicto debido a que va a tener una superficie que va a ser muy reducida. Aparte de que la superficie va a ser reducida, estos bosques están presentando bastante fragmentación. Y a pesar de muchos de ellos tener poca accesibilidad, se ha logrado ya ver la presencia de humanos, ¿no? En estos bosques. Estos bosques van a estar representados por lo que es el género polilepis. Va a tener la especie conocida comúnmente como queñual, como queñua, queñual, queñual de acuerdo a la ubicación en la cual se encuentre dicho bosque. En muchas de las ocasiones, estos bosques van a estar asociados con diversos géneros. Por ejemplo, se puede encontrar en la presencia de gynosis, se puede encontrar la presencia de lo que es escalonia, etcétera. De acuerdo a donde se encuentre ubicado el bosque que vamos a, o que estamos estudiando. Como les decía, estos bosques, la importancia que tienen estos bosques es que están siendo cada vez más fragmentados. Vienen siendo amenazados, los más amenazados, uno de los ecosistemas más amenazados en todo el mundo. Van a cumplir un rol central, como hábitat les había mencionado, de plantas y sobre todo de animales, ¿no? En este caso de aves, que van a tener estos bosques como lugar donde ellos se van a desarrollar. Van a estar desarrollando toda, prácticamente toda su vida en estos bosques. Tenemos a las aves que son específicas de los bosques de polilepis, los cuales se van a ver bastante afectados por estos, por esta fragmentación que están sufriendo estos bosques. Bueno, un poco para conocer el género polilepis, ¿no? Este género va a estar confinado generalmente a lo que son los andes tropicales y subtropicales sudamericanos. El número de estas especies, o bueno, de lo que es el género polilepis, va a oscilar entre 33 a 28 especies. ¿Por qué entre 33 a 28? Porque hasta el momento no se puede delimitar claramente las especies de este género, ¿no? Es un poco difícil definir sus orígenes evolutivos y conocer los procesos de especiación. Cada vez que se realiza, o bueno, desde sus inicios hasta la fecha, se ha ido realizando muchas evaluaciones en las cuales se va reubicando constantemente a algunas especies en grupos, en subgrupos, ahí tenemos especies, subespecies, es por esto que el número siempre va a variar, de acuerdo a la investigación más reciente que podamos obtener. En comparación con otros países andinos, los países que van a poseer en mayor cantidad van a ser Perú, Bolivia y Ecuador. Ahora, como les decía, es incierto el número exacto de las especies existentes, ¿no? Debido a que van a existir vacíos de información todavía sobre los procesos que dan origen a este género, ¿no? Y va a ser las investigaciones que se han realizado a cabo con respecto a la taxonomía de estas, se realizan, pues, después de muchos años. Entonces, la última que tenemos ha sido realizada aquí en Perú por Mendoza y Cano, en la cual la cantidad que les había mencionado de 33 a 28 ya ha variado. Lo vamos a ver más adelante. Un poquito de taxonomía. Según Cronkis de 1981, que va a ser una de las primeras, se basa en criterios morfológicos, donde nos indica que Bolilepis pertenece a la tribu Sanguisorbea, la cual va a formar parte de la familia Rosacea. Cuando nosotros, este, escuchamos Rosacea, pues, ¿no? Definitivamente nos vienen características de lo que son la orden Rosales, pero es preciso señalar que este género es natural y viene a ser muy diferente a todos los demás miembros de esta familia, ¿no? Como podemos apreciar ahí. Ecología. El género Bolilepis. Generalmente se va a encontrar en lo que es Perú, entre los 2.800 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Va a ser una de las pocas especies forestales de tipo arbóreo que se encuentran en la 1. Los sueldos en los cuales se va a desarrollar este género pueden ser variados, pueden ser superficiales, como floramientos de roca, incluso laderas pedregosas, hasta incluso fondos de valles y quebradas profundas. Esta especie es tal su rusticidad que incluso puede llegar a crecer en lo que son las grietas de las rocas, como por ejemplo podemos apreciar ahí en la imagen, como esta especie ha encontrado ahí en una grieta, todas las condiciones necesarias para poder desarrollar, si vemos que está ahí creciendo, ¿no? En medio de lo que es una grieta en las rocas. La separación ecológica de estas especies no es perfecta. En muchas de las localidades que se han estudiado en estos bosques se va a encontrar la presencia de dos hasta tres especies que van a crecer una al lado de otra. Estas van a tener algunas ligeras diferencias ecológicas, por ejemplo, ¿no? Puede ser con relación a lo que es el suelo, con relación a lo que es la exposición solar, la disponibilidad de agua, etcétera. Estos rodales, por la misma presencia de dos o más especies, ¿qué va a ser? Va a generar lo que es hibridación entre las especies, ¿no? Esto va a ser muy común. Distribución geográfica del género polilepis. El género polilepis se distribuye a lo largo del mundo, ¿no? En los países, por ejemplo, sudamericanos, como son, pueden ir desde Venezuela hasta el norte de Argentina, Chile, tenemos Ecuador, además, vamos a observar aquí en la tabla. Vemos los países con presencia de lo que es un polilepis, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela. El país con mayor cantidad de especies, tenemos Perú, con cinco especies endémicas, que es lo que significa que en lo que es endemismo Perú viene llevando a la delantera con este, respecto a los demás países. Tenemos después a Bolivia con tres especies, cuatro especies endémicas, Ecuador con siete y dos especies endémicas. Argentina con cuatro, Colombia con tres, ambos con una especie endémica, Chile y Venezuela con ninguna especie endémica. Esto ha sido, esta tabla ha sido realizada por Mendoza y Cano de 2011. Para lo que es el Perú, en el territorio peruano se puede encontrar a 15 especies, ¿no? De polilepis, siendo de esta manera el país con mayor diversidad. Esto, según Simpson del 79, corroborado por Kessler y Smith de 2006. Pero Mendoza y Cano de 2012 nos indica que son 19 las especies de polilepis que ha sido reportada en su estudio. Él ha podido, como les decía, ¿no? Conforme se van realizando los estudios taxonómicos, esta cantidad de especies varía. Entonces, más en el párrafo de arriba decimos que tenemos 15 especies, ¿no es cierto? Esto ha sido al 2006. Para el 2012, Mendoza y Cano ya nos menciona que ha habido una ligera variación, claro, con la presencia de especies nuevas, o bueno, una especie, este, que sean las especies nuevas que se han podido encontrar. Y nos menciona que son 19 especies ya para el Perú, que esto hasta 2012. Aquí, por ejemplo, vemos en la tablita las especies de polilepis que podemos encontrar en lo que es Perú. Tenemos la altitud a la cual han sido registradas y los departamentos en los cuales se pueden encontrar, ¿no es cierto? Esta tablita ha sido actualizada por Mendoza y Cano de 2012. Ahora, Mendoza y Cano también nos comentan que estos bosques se van a encontrar destruidos en 19 de los 24 departamentos que conforman al país, siendo probablemente polilepis pauta la que tenga mayor presencia, ¿no? La mayor población y sea la más difícil de evaluar, debido a que, a que como está mezclada con vegetación de selva, como les había dicho, estos bosques en muchos de los lugares donde se van a realizar las evaluaciones, va a haber presencia de otras especies, ¿no? Como se puede ver, bueno, acá lo comenta Cano, dice que, este, Cano y el ligo de 92, dicen que va a estar mezclada con vegetación, lo cual va a ser ligeramente dificultuoso realizar las evaluaciones. Podemos apreciar aquí los departamentos que van a tener la presencia de polilepis. Vemos que Cusco es el que tiene la mayor cantidad de especies, el mayor número de especies registradas, tenemos 10 especies, Ayacucho con 8, Ancash, Junín, Lima con 6 especies, Apurímac con 5, Puno, tenemos Apuno con 4 especies, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Tajna con 3, Huánico, Huancabelica, Lambayeque, Moquegua, Pasco y San Martín con dos especies cada una, Amazonas y Piura con una especie. ¿Qué sucede? En 2015, Valenzuela y Villalba describen una nueva especie de polilepis para lo que es el Perú, denominada polilepis rodolfo vasquez. En todo caso, vemos cómo conforme a cómo se van realizando las evaluaciones, vamos a encontrar modificaciones en lo que es las tablas taxonómicas debido a que por características morfológicas se van a mover una especie, una especie va a pasar a ser denominada de otra manera o también por el registro de especies nuevas. Por ejemplo, esta, como les decía, que se denomina polilepis rodolfo vasquez, debido a que Valenzuela y Villalba son quienes han registrado esta nueva especie. En Puno. En Puno, bueno, se llama altiplano, pero igual tenemos bastante la presencia de lo que es la cordillera occidental, donde va a estar en este complejo, es donde vamos a encontrar a la presencia de polilepis. Mendoza y Cano también, para su estudio de 2012, menciona que se cuenta con cuatro especies para polilpis. Por ejemplo, vamos a ver en la tabla del costado, tenemos la presencia de polilepis incana, polilepis incarum, polilepis pepey y treacontana, ¿no es cierto? Tenemos ahí las altitudes a las cuales han sido registradas y probablemente, en cuanto se realizan nuevas investigaciones, también esta lista puede ser que varíe. Bien, caracterización de los bosques de Queño, de Queño, Queño y Lampo. Este viene a ser, esta viene a ser la investigación que les había comentado que se ha realizado en lo que es el bosque de Queño, 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 está ubicado en la provincia de Lampa. Los objetivos han sido, de la evaluación de nuestro estudio, determinar la densidad de los bosques que están presentes en esta comunidad, identificar la avifauna presente en los bosques de Queño y evaluar la perspectiva cultural, porque muy cerca, por no decir a los costados de estos, de este bosque, existe una comunidad que, bueno, desarrolla sus actividades comunes a diario, alrededores y por el mismo, por el mismo bosque mención, metodología. Para la densidad, hemos tomado lo que son datos de números de árboles, se ha hecho la evaluación de la altura, evaluación del diámetro a la altura del pecho y lo que es la cobertura. Para lo que es la avifauna, hemos realizado lo que son puntos de conteo y para evaluar la perspectiva cultural, se han realizado encuestas. Bueno, se ha realizado una encuesta y se ha podido conversar directamente con los pobladores de esta comunidad. Para lo que es la densidad, el número de árboles que se ha podido registrar viene a ser en un total de 10.525 individuos por hectare, ¿no? La comunidad de Quello-Quello tiene un área total de 689,01 hectáreas, que viene a ser el total. Aquí en el cuadrito de la parte de abajo podemos ver los individuos por hectáreas registrados en los bosques, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Para poder hacer la evaluación de estos bosques, se ha distribuido en tres zonas. Vamos a observar, tenemos la zona A, la zona B y la zona B. Este bosque está situado más o menos a una altura de 410 a 4100 metros sobre el nivel del mar. Este, en todo caso, la mayor característica que tiene de, de estos bosques es de acuerdo a cómo se encuentran ubicados entre lo que es la población, vamos a denominarlo la carretera, y este, los parches en sí evaluados, ¿no? Porque de aquí hace un tiempo hay una carretera que ha sido, este, no que ha sido construida ahí, este, que viene atravesando prácticamente gran parte del, de las áreas del bosque, ¿no? Entonces, más adelante ya van a poder ver las imágenes. Y para esto hemos, como les decía, hemos dividido en zonas. Los individuos, por ejemplo, acá tenemos, para la zona A, tenemos 3.925 individuos registrados, para la zona B, 3.475 y la zona C, son 3.125. La zona A es la que se va a encontrar más alejada de lo que es la carretera. Tenemos la zona B, que va a estar a un promedio, vamos a decirlo, a la mitad, y la zona C, la que va a estar prácticamente a un costado de lo que es la carretera, donde los pobladores, pues, pueden, pasan incluso a diario, realizan sus actividades por esta, por esta parte. Aquí hay un cuadrito. Estas son otras investigaciones que se han realizado. Por ejemplo, tenemos en el bosque de la Gualaguani, que es en la provincia de Caravalla, donde se ha logrado, este, registrar a 1.800 individuos por esta, tenemos en el bosque de Torno, en la provincia de Guancané, donde se ha registrado a 2.350 individuos, y en Villavista, en la provincia de San Antonio de Putina, con 2.920 individuos, ¿no? Esto ha sido registrado por Bosa del 2006, que nos da, ¿no? Que se asemeja a los resultados que nosotros hemos, hemos podido encontrar. Tenemos también otros estudios que están en la parte de abajo, no sé, todo ha sido realizado por Bosa también, pero estos han sido ya en la provincia de, de Guari, ¿no es cierto? Y este, tenemos acá, por ejemplo, el bosque de Tacarpo, ¿no? Con 1.118 individuos, el bosque de Gague, con 31.632, Pachas, con 8.199, Llanacoche, con 24.718, Humahuain, con 12.748, y Chacajumante, con 42.183 individuos por hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que la cantidad de individuos que se ha registrado es mucho mayor, pero ¿qué pasa? Como les comentaba, en estos bosques va a haber la presencia no solo de lo que son polilepis, sino también se ha registrado a otras especies, por ejemplo, tenemos la presencia de Ginoxis, de Ginoxis, por ejemplo, en el bosque de Tacarpo, tenemos 62.4% que va a ser la presencia de polilepis, y el 37% de Ginoxis. En el bosque de Gague, igual, 63.4%, con la presencia de Ginoxis de 13%, ¿no? Pachas en 69% y otra especie igual. Entonces, en todos estos bosques se ha tenido que hacer la evaluación, o bueno, se ha realizado la evaluación global de todo el bosque. ¿Por qué? Porque las parcelas que han sido evaluadas han contado con presencia de lo que son otras especies. Entonces, se ha tomado en cuenta el global de individuos contabilizados para sacar el porcentaje de cuánto de este porcentaje global pertenece a la especie que queremos, o bueno, que han querido estudiar, que es el polilepis, y cuánto porcentaje de estas son otras especies, ¿no es cierto? Como pueden apreciar. Para lo que es el análisis de altura, se ha registrado, bueno aquí, se ha agrupado en lo que son rangos para hacer los procesos estadísticos mucho más sencillos. Tenemos para, hemos agrupado en tres rangos, para el rango 1 que viene a ser de 1 a 3 metros, al rango 2 de 3.1 a 5 metros, del rango 3 de 5.1 a 7 metros. Los promedios que se van a obtener o que hemos obtenido son para el rango 1, 1.9 metros de altura en promedio, para el rango 2, 3.8 y para el rango 3, 5.6. En el gráfico de la parte de abajo podemos observar que con respecto a lo que son las alturas registradas, no hay mayor diferencia, ¿no? Están muy ahí cerquita, tenemos en la zona A con 2 metros, tenemos en la zona B con 1,9 y la zona C con 1,8 metros registrados en promedio. La diferencia la vamos a encontrar para lo que es el rango 3. En el rango 3, para la zona C, solamente se han registrado los rangos 1 y 2, que vienen a ser de 1 a 3 metros con un promedio de 1.8 y de 3.1 a 5 metros con un promedio de 3,4. En cambio, el rango 3 para la zona C no se ha registrado ningún individuo. Esta zona solamente se ha podido apreciar hasta el rango 2. Vemos aquí la frecuencia relativa nos va a dar a conocer que la mayor cantidad, el 78 por ciento se va a encontrar en el rango 1. Es decir, la mayor cantidad de las especies que hemos podido registrar van a estar entre el rango de 1 a 3 metros, seguido de el rango 2, que es un 18 por ciento, y muy pocas especies registradas para el rango 3, que viene a ser de 5.1 a 7 metros. Es un promedio más o menos de 33 por ciento. Para este caso, la prueba estadística aplicada ha sido a la Cruz Calhualis, la cual nos ha dado, nos indica que no existe diferencia significativa entre las zonas evaluadas. Es decir, todos los registros que se ha tenido no presentan mayor dispersión, no están muy alejados. Aquí, por ejemplo, para ver una pequeña comparación entre lo que es el, los registros que se ha tenido para el bosque de Quelloquello, y este, en la parte de abajo, los registros que ha tomado bolsa de los meses seis, para lo que es el bosque del Agualaguani, Torno y Bellavista. Vemos que el Agualaguani y Bellavista tienen similares resultados a nuestra evaluación. El único que difiere es el bosque de Torno, con 37.1 para el rango 1, que viene a ser de 1 o 3 metros, y la mayor cantidad la presenta en lo que es el rango 2, de 62.9 por ciento de especies que han registrado esta altura. Para estos, para lo que es el rango 3, solamente, solamente se ha registrado en nuestro estudio. Los demás bosques no cuentan con la presencia de especies que ya se han registrado en el rango 3, que vienen a ser de 5.1 a 7 metros de altura. Bueno, ahí vemos la presencia de este, de individuos, ¿no? De árboles que han sido talados, vamos a la parte de arriba y en la parte, este, derecha. En la parte de abajo se puede apreciar gran cantidad ya de troncos de queño que han sido talados y que han sido apilados ya incluso para su posterior traslado. Varios de los cuadrantes en las zonas que hemos podido evaluar tienen la presencia de bosques talados. Muchos ya es, ya, este, incluso, este, están listos para su, para su transporte. Otros recién tenían, habían terminado de, de cortar el árbol y se encontraba todavía ahí entero, ¿no? Pero, este, obviamente, iba a ser trasladado en, en cuanto, en cuanto los, los comuneros o quienes han, han realizado la tala, bueno, se, se dispongan a, a llevarse estos árboles para utilizarlos básicamente como leña. Hay otro de los factores que es, que hemos encontrado en la, nuestra evaluación, que es la quema, la quema constante. Vamos, hay individuos que han sido quemados, muchos de ellos solamente se dañan un poco y continúan su, su, su normal desarrollo. Muchos de ellos han sido quemados en varias ocasiones, lo cual, ya no hace posible, ya no hace viable que este pueda seguirse desarrollando y tiende a morir. En la parte de arriba, pueden apreciar, eh, nosotros hacíamos la evaluación en un punto, ya, al estar, este, divisando hacia alrededores, se puede apreciar que en otros sectores, eh, estaban haciendo, estaban, este, quemando, ¿no? Y se ve dentro de los bosques como, muchos de ellos, eh, indican que es para que el suelo esté mucho mejor, ¿no? Como, este, parte de la cultura andina. Y otros lo hacen con el fin de, este, obtener claros para lo que son cultivos. cultivos porque, bueno, más adelante les voy a comentar. Ahora, lo que es el análisis de diámetro de la altura de pecho, se ha obtenido, en este caso, se ha agrupado también en rangos, pero los rangos son del 1 al 4, agrupando de 0 a 10 centímetros, de 10.1 a 20, de 20.1 a 30, y de 30.1 a 40 centímetros, eh, de diámetro. Los promedios que podemos encontrar, eh, del mismo modo no van a variar mucho. En promedio tenemos para el rango 1, eh, 7, para el rango 1 centímetros, para el rango 2, 14 centímetros, para el rango 3, 23.4 centímetros, para el rango 4, 34.1. En el gráfico podemos apreciar que, este, hay un, por decirlo, no hay mayor diferencia entre las, las zonas evaluadas con respecto a lo que es el diámetro evaluado a la altura del pecho. Aquí, otro cuadrito para ver, por ejemplo, este, eh, la presencia de los registros que se ha tenido de acuerdo a los rangos, ¿no? Por ejemplo, eh, en nuestro, en nuestra evaluación, se ha tenido prácticamente casi al igual los registros para el rango 1, tanto como para el rango 2. En lo que son los bosques, este, bueno, aquí dice Lampa, es un pequeño error, el cuadro de abajo es, eh, de Bosa, de Bosa del 2006, donde ha evaluado, eh, el bosque de la Bologuani, Torno y Bellavista. Vemos que en su evaluación la mayor parte de, eh, registro se ha tenido para el rango 1 y en, eh, en poca cantidad para lo que sea el rango 2. Es decir, la mayor cantidad de, eh, de registro se ha tenido en el rango que viene a ser de 0 a 10 centímetros. En nuestro caso, hay la presencia de, este, eh, individuos que han sido registrados tanto en el rango 1 como en rango, en el rango 2 en su mayoría. Es decir, hay bastante presencia de individuos que tienen, eh, un DAP o la, el diámetro, la altura del pecho entre, eh, 0 a 10 centímetros y de 10.1 a, este, 20 centímetros, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias que se ha podido, este, registrar en cuanto a, eh, otras evaluaciones que se han registrado. Para lo que es finalmente la cobertura, eh, para la comunidad de Quilloquillo que cuenta con 684,01 hectáreas, eh, ¿qué se ha hecho? Al contraponer la, la demarcación del mapa satelital, como vemos ahí en la imagen, se, se puede obtener que son 29,8 hectáreas de cobertura y esto representa el 4, 25 por ciento de lo que bien, vendría a ser la cobertura forestal de la comunidad de Quilloquillo. Ahí se puede apreciar más o menos cómo está, eh, cuál es la presencia, eh, en más receta de lo que son, eh, los, eh, bosques de polileps, ¿no? Que han sido evaluados. Para lo que es, eh, la bifauna. Esta importancia, ¿por qué? Porque va a ser, eh, uno de los, eh, hábitats, eh, que va a ser mayormente frecuentado por lo que son aves, ¿cierto? Estas, eh, especies que van a estar presentes en estos bosques van a ser aves especialistas, lo que significa que se van a desarrollar, es, desarrollan todo su ciclo en lo que son estos parches específicamente de, eh, bosques de polileps. La extensión de estos bosques no va a estar, eh, relacionada con lo que es la biodiversidad que estos pueden presentar, nos dice Arevalo y Recharte de 2013, es decir, que, eh, no va a influir tanto si el bosque es, eh, pequeño para que podamos encontrar una buena cantidad de especies. Parches de pocas hectáreas de bosque pueden albergar entre 35, 45 especies diferentes de aves. En este caso, en nuestro estudio, hemos tenido la presencia de 10 órdenes con 17 familias, eh, 29 géneros y 34 especies. En total se ha logrado contabilizar 222 individuos de, este, de aves. Ahí vemos, por ejemplo, una, una tablita en la cual nos indica cuáles son las especies, eh, que podrían estar presente en estos bosques, ¿no? Son especies que van a estar, eh, en diferentes estados de conservación. Tenemos a cinglodes aricomae, por ejemplo, eh, en peligro crítico. En nuestro estudio hemos logrado, eh, eh, este, registrar la presencia de anairetes, el género anairetes, eh, pero no ha sido alpino, ha sido anairete parulus, que está, eh, se encuentra vulnerable, pero es una especie, eh, de importancia debido a que es específica de estos bosques. Entonces, este ha sido registrado, registrado, eh, en, en, en la zona, en la zona A, en la cual, este, ha habido bastante fragmentación, como les comentaba, por lo que es la carretera. E incluso hay lugares de este, de esta zona que han sido intervenidos, creo que, con rezagos de lo que son material para la, este, este, que se ha utilizado para hacer la, la carretera. Llámense lo que son esta, eh, arena. Colega, Marbelli, eh, estamos ya con el tiempo, por favor, eh, tendría usted unos dos minutos, por favor, para poder. Sí, listo. Ya estoy terminando. Bueno, como les decía, entonces, este, otra especie de importancia para esta, para este, eh, lugar que hemos podido evaluar, es el silvitorinio yana sensis, que está en cuenta también, eh, como, eh, amenazada. Bueno, la abundancia relativa, eh, vemos aquí la mayor, eh, cantidad, la encontramos en lo que es, este, eh, los passeriformes, con ocho familias, 21 especies, que viene a ser aproximadamente el 77,47% de la abundancia relativa. Ahí la, eh, las familias que hemos podido encontrar, siendo la mayor, eh, cantidad para la familia tráupide, seguida de la familia, eh, este, fringini. También tiranio. Listo. Estas son unas vistas para que vean. Esto se refiere más o menos a lo que es la presencia, como les había indicado, de, este, los pobladores de la comunidad que entran a los bosques a sacar, este, leña, algunos, eh, a recoger ramas y van generalmente con sus perritos y, este, eh, se encuentran a veces con lo que son polluelos, ¿no? Y al, al otro lado es la presencia de un, de una ave que ha sido, este, atropellada, vamos a decirlo así, eh, ha colisionado con un vehículo por la carretera que atraviesa los bosques. Perspectiva cultural. Eh, la perspectiva cultural se ha hecho una encuesta breve en la cual han participado todos los pobladores debido a que la cantidad de estos, eh, es pequeña. Entonces, la mayor parte de ellos, eh, ha respondido a las preguntas son las que están en la parte de abajo, si con, este, eh, el uso que le dan a la queña, es la mayor parte que lo utiliza como leña. Eh, después lo utilizan para cercos, o, cercos para hacer corrales, también para, eh, lo que son plantas medicinales. Hablando de lo que es, este, el uso que ellos le puedan dar. Eh, el uso de las plantas, ¿no? Lo habíamos dicho que muchos de ellos dicen que, eh, a las plantitas que, este, podemos encontrar como flor acompañante no le dan ningún uso. Generalmente el uso que ellos, eh, eh, van a tener es con lo que es en sí el árbol para lo que es construcción de leña, cercos o viveros. Eh, con respecto a la pregunta si habían observado animales, nos dice de que sí, mayormente observan lo que son aves, algunos mamíferos y muy pocos, solamente una persona indica que han podido observar o filios. Entonces, esta es una foto de una taruca que incluso, este, la tienen ahí en la comunidad como una mascota, porque cada cierto tiempo indican que se acerca y, este, como le brindan comida, bueno, se ha quedado ahí. Y, y también que su grupo, ¿no? De esta taruca, cada cierto tiempo también baja hasta ciertas partes del, del, del cerro, pero no ha logrado acercarse a la, al domicilio. Eh, en lo que es reducción del bosque, eh, ellos indican que sí, que sí ha habido una reducción del bosque y las actividades que ellos tienen en mente, que son básicamente la reducción ha sido por talas, un 31%, quema, pastoreo de ganado con un 15%, sequía, contaminación y otros. Y ahí podemos apreciar en, este, en las fotos, la presencia de ganado, ¿no? Ganado vacuno y tenemos en la parte de abajo tenemos ovejitas, tenemos también, este, la presencia de pequeños botaderos que ya han hecho los, los pobladores en varios lugares de lo que son los bosques. Entonces, estos lugares ya vienen, eh, siendo, este, ya no hay presencia más de, 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 de árboles de queño ni tampoco de vegetación. Están siendo, este, lugares ya abiertos, ¿no? Donde no, no crece tampoco mayor, este, vegetación. Bueno, con eso, eh, terminado. Y, bueno, muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos a la Magíster Cintia Mardelí Ayros Calizaya por su participación, por la ponencia en este primer seminario virtual de Investigaciones en Ecología y Medio Ambiente. Por la premura del tiempo, vamos a pasar con el tercer tema y vamos a invitar a la Magíster Mónica Sofío Maldonado Fonquén, ella es bióloga, con el tema, bofedales, características, importancia y amenazas, una mirada desde la ecología vegetal. Indicarles también, por favor, a los ponentes, de que el tiempo establecido para su exposición son de 30 minutos. Vamos a rogarles, por favor, de que, este, tratemos de cumplir los plazos. Bien, recibimos entonces a la bióloga Mónica Sofía Maldonado Fonquén. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación para participar de este seminario y a todos los participantes por su gentil asistencia. A ver, déjenme ver, siempre tengo un tema para, aquí está. Por favor, me confirman si se ve la presentación. Estoy en la última diapositiva. Ok. Sí, se visualiza. Sí, se visualiza, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quieres presentarla en pantalla completa? Ya la puse en pantalla completa, ¿no se nota? Bueno, continúe, continúe. A ver, espera un minutito. Vamos a ver. ¿Ya se puede observar en pantalla completa? No aún, colega. De repente podría usted colocarlo como toda tu pantalla y de tal manera que sí se va a poder visualizar de esta manera. Perfecto. A ver. Disculpen por los detalles técnicos. Aquí. Y aquí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Puedes empezar. Perfecto. Entonces, como les mencionaron, les voy a hablar sobre bofedales, cuáles son sus principales características, lo más relevante, cuál es su importancia y amenazas. Y les voy a dar una mirada general de cómo es la situación en el país. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en bofedales es que se trata de humedales altoandinos. Esto que implica que el agua va a estar siempre cerca de la superficie, un poco como se ve en las imágenes. Quizás no sea tan evidente como en un lago o una laguna, o a veces cuando pisamos los cojines no lo sintamos, pero el agua siempre está cerca de la superficie bajo condiciones naturales y saludables. ¿Eso qué implica? Que la vegetación presente tiene que estar adaptada a estas condiciones. Es vegetación hidrófila. Pero además, los bofedales son espacios con una alta variabilidad. No se trata de una piscina llena de agua y encima vegetación. O sea, el nivel del agua puede variar dentro del bofedal, las características del suelo también. Y eso va a llevar a la formación de diferentes comunidades vegetales con preferencias específicas, por mayor salinidad, pH o la profundidad de la napa freática. Y por supuesto, esto se ve reflejado en la fisionomía, como pueden ver en las imágenes que están aquí. A veces cojines, a veces alfombrados, algo más espitoso, o de pronto arbustos y musgos. Aquí tenemos ejemplos de diferentes estudios realizados en el país y los tipos de comunidades o asociaciones vegetales que estos autores han identificado. Aquí se ha hecho un ejercicio para poner ciertas equivalencias. Por ejemplo, lo que algunos llaman comunidades de plantas de cojín, otros los llaman comunidades de plantas pulvinadas o bofedales de plantas pulvinadas. Y algunos ponen directamente, vinculan estos cojines con las especies dominantes o características, como pueden ser las del género disticha, musgos, huernerias y otras. Y lo mismo va ocurriendo con el grupo de juncasias y ciperáceas, de musgos y líquenes y de las gramíneas, que en algunos casos las llaman pastos macoyantes, graminoides, plados turbosos. Entonces, casi, casi cada estudio hace su propia clasificación de comunidades vegetales. Y hasta cierto punto, bueno, esto funciona porque son historias diferentes. Cada bofedal es una historia diferente. Pero si redondeamos, lo que podemos tener es algo de este tipo. Cojines, que pueden ser convexos como los de disticha, muscoides o cualquier especie del género, plantago rígida y oxiclogandina. O podemos tener algo que se llaman cojines planos o alfombrados, como los que forman plantago tubulosa, que la tienen aquí a la derecha. Siperáceas funcasias, y es común la dominancia de especies como juncus estipulatus, musgos, usualmente se refieren al género sphagnum. Y hay que tener cuidado aquí porque hay algunos musgos que pueden formar estos bofedales, que usualmente son turberas en estos casos. Pero hay otros musgos que no son dominantes, pero están presentes, que más bien de gran manera orgánica. Aquí hay que tener cuidado con la especie, no es cualquier musgo. Y por supuesto, tenemos muchas comunidades mixtas. Usualmente se hace referencia a bofedales encima de los 3.800 metros de altitud. Tienen la capacidad, si la hidrología lo permite, de acumular grandes cantidades de materia orgánica en el suelo. Muchas veces conocida como turba, en función al porcentaje de materia orgánica en peso seco. Y en Ancash, Polk y colaboradores han reportado, y este es el reporte más profundo publicado a la fecha, bofedales con más de 8 metros de profundidad de materia orgánica. Así que imagínense la cantidad de carbono que puede estar escondida allí. Como hay variaciones en la profundidad de la napa freática, ya sea por las condiciones puntuales del suelo debajo del bofedal, o por el tema de las precipitaciones y cómo son los flujos superficiales y subsuperficiales, podemos tener bofedales temporales o bofedales permanentes. Los rangos de pH reportados en el país son bastante amplios, de 3.5 a 8.2, y por supuesto hay una marcada variabilidad geográfica. Más al norte, para Mojalca, tenemos una mayor precipitación, mayor humedad, una estacionalidad que no es tan marcada, y de pronto dominan más los bofedales con musgos. Y si vamos más al sur, la estacionalidad es mucho más clara. Tenemos el desierto albandino, y son típicos los cojines de oxiclora y disticha. Igual disticha se distribuye, llega hasta Colombia, Venezuela, ¿no? Pero hay algunas especies que son más características de ciertos espacios, y también algunos problemas. Los problemas de salinidad en bofedales son más comunes hacia el sur, donde pueden haber contrastes o cambios más bruscos del nivel del agua. Ahora, ¿cuál es la extensión en Perú oficial? Y esto viene del mapa de ecosistemas del Minam. La extensión en Perú de bofedales es un poco más de 500.000 hectáreas, menos del 1% del territorio. Y para que puedan comparar, la extensión de pajonales es como de casi 17 millones de hectáreas, el 13% del territorio. ¿Por qué les hago esta comparación? Porque es importante que tomen en cuenta que bofedales y pajonales son el sustento de la ganadería altoandina, y estamos hablando al menos al censo agrario del 2013, de más de 18.000 cabezas de ganado. Entonces, los bofedales, lo vamos a ver un poco más adelante, son sitios especiales para ganadería, y hay que cuidarlos. A ver, uh, 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 aquí. Ok. Es importante tomar en cuenta que está en proceso el Inventario Nacional de Bofedales, a cargo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Con este inventario vamos a tener la primera clasificación oficial desde el estado de los tipos de bofedales, y probablemente haya un ajuste, perdón, un ajuste del área. Estoy aquí. Un ajuste de esta extensión. Una vez que esté listo, el INAI-GEM tiene que actualizarlo cada cinco años, así que estemos atentos, se vienen novedades muy interesantes. Y en Puno se estima que la extensión de bofedales es más de 100.000 hectáreas, siendo la provincia del Collao la que tiene la mayor área de bofedales. Esto según un estudio del 2001 en el TDPS. Pasemos a la importancia. Tenemos estos como oasis en medio de estos, de una con estacionalidad más o menos marcada. Entonces, por supuesto, van a ser hotspots de biodiversidad con flora adaptada, algunas especies que son exclusivas de estos espacios. Y por supuesto, bajo estas condiciones, se ofrecen recursos muy interesantes para la fauna durante todo el año y sobre todo en la época seca. Tenemos alimento, áreas de nidificación, de refugio. Es quizás no común, pero si uno tiene suerte puede ver a una vizcacha alimentándose o tomando agua en el bofedal. Si se observa con cuidado, se pueden ver algunos anfibios. En algunos casos son los únicos sitios en los que pueden poner sus huevos. Y lo mismo con algunas especies de peces que se refugian en estos espacios escapando de las truchas. Además que pueden vivir bajo las condiciones limitadas de oxígeno. Y por supuesto, diferentes tipos de aves en las que podríamos resaltar patos y guayatas que usan estos espacios. La ganadería, lo que les mencionaba, los bofedales son fuente muy importante de alimento y agua, sobre todo en la época seca, que los recursos son más restringidos. Entonces, los bofedales son un recurso escaso muy importante para los ganaderos. Y, oh, disculpen, hay que tomar en cuenta que los bofedales tienen una historia de uso de al menos 10.000 años. Eso que implica que durante todo ese tiempo, la gente, nuestros antepasados han estado manejando y viviendo en estos espacios, han desarrollado una gran cantidad de conocimientos tradicionales para manejarlos. Manejar el agua, manejar el pasto, temas de mantenimiento, temas de ampliación de bofedales. E incluso hay quienes hacen referencia a creación de bofedales, que podrían ser más tema de pastos y rigados. El tema de acumulación de materia orgánica puede ser otra historia, pero para los fines de ganadería, funciona. Tenemos, ¿por qué otro elemento son importantes? Y un poco ya lo hemos mencionado. Captura y almacenamiento de carbono. Un bofedal en buen estado, como el de la izquierda, que mantiene un nivel de agua más o menos constante en el año, está capturando el carbono constantemente. Y como el nivel de agua se mantiene, la materia orgánica no se descompone y tenemos un almacén precioso de carbono. Sin embargo, si el bofedal se degrada, y aquí tenemos un ejemplo en la foto de la derecha, es un ejemplo extremo, ya no hay cobertura vegetal, la materia orgánica, la turba está expuesta, hay humedad, pero no tanta, lo que tenemos es una fuente de emisiones de CO2 y en algunos casos de metano. Entonces es sumamente importante que se mantenga el nivel del agua de los bofedales, y es que estos se mantengan en buen estado, porque de tener un elemento que puede ayudarnos a mitigar el cambio climático, podemos tener un elemento que contribuya con el cambio climático. Los bofedales también participan y son muy importantes en la regulación de los procesos hidrológicos. Hay que tomar en cuenta que la materia orgánica, y en especial la turba, puede acumular varias veces su, absorber el agua, varias veces su peso. Entonces, me parece, bueno, ahorita no tengo los números, entonces tenemos este efecto de esponja, que va ralentizando el flujo de agua desde las partes altas de la cuenca hasta el mar, entonces el agua está disponible por más tiempo. Pero no pensemos en los bofedales como tanques que se abren en época seca y luego se vuelven a cerrar. Si de pronto hay una alteración muy fuerte de las precipitaciones y por la topografía o por la razón que fuera, los bofedales empiezan a perder mucha agua, estos se van a degradar y vamos a pasar a lo que veíamos en la imagen previa. Una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pasemos a las amenazas. Tenemos un problema muy serio con la extracción de turba, como ven aquí. Y con esto hay varios temas. Este problema no es extendido hasta donde tengo entendido. Ocurre en algunos lugares del país, zonas que tengan carreteras cercanas y ciudades grandes como Cajamarca, Junín y Lima. La turba se usa como en la jardinería y en la horticultura. Su capacidad de absorber grandes cantidades de agua hace que sea muy útil en la jardinería o en la horticultura, la siembra de algún producto, no en campos abiertos, sino en algún tipo de invernadero. Incluso cuando uno quiere tener semilleros, lo que sugieren es que se combine la turba con humus de lombriz. ¿De dónde viene la turba? Bueno, parte de lo que se usa se importa. Tenemos en Perú turba de Lituania y de otros países europeos. No sé si de Chile y Argentina también, pero mucho, mucho, mucho de esta turba en realidad viene de extracción ilegal. Sin permiso de las comunidades, como en estos dos espacios que son de Lima, llegan camiones y extraen toneladas de turba ilegalmente. La extracción de turba con fines comerciales ya está prohibida por un decreto, por una norma que salió, me parece, en marzo de este año, pero habría que ver qué medidas se están tomando efectivas para impedir este proceso. Algunas comunidades, recuerdo que se quejaban de más de 30 años de extracción y que no podían hacer nada porque, bueno, los bofedales están alejados, se dan cuenta cuando la turba ya está en el camión y el daño, como la figura de la izquierda, ya se generó. Si además se altera, y eso también ocurre, toda la dinámica hídrica hasta que la vegetación se recupere, puede pasar mucho tiempo o puede que no ocurra. Entonces este es un problema bastante serio. No es extendido en todo el país, pero donde ocurre es muy intenso. Y por supuesto, recordemos, bofedal, humedal, alteración del flujo hídrico. Ya puede ser por una construcción o una carretera, que tenemos todo este proceso de compactación del suelo, que altera los flujos superficiales, o quizás por algún fenómeno un poco más natural, no tan antrópico, como puede ser todo un proceso, como vemos a la izquierda, de erosión. Aquí ha habido erosión hídrica, entonces más erosión, el nivel del agua bajando. Aquí no se nota mucho, pero hay un bofedal que se está secando al fondo. Entonces cualquier elemento natural o antrópico que altere el flujo hídrico va a afectar los bofedales. Y luego tenemos actividades extractivas, como la minería. Quizás aquí no se nota mucho, pero habían zonas con desmonte. Estas actividades pueden afectar porque se pierdan áreas completas de bofedal, como parte del proceso, o por contaminación, y ahí estaríamos hablando de cosas que no deberían pasar. Este puede ser un tema que genere muchas opiniones diversas. Concretamente, las actividades extractivas, en especial minería y hidrocarburos, están obligadas a compensar lo que se pierda. Y entonces ahí hay responsabilidad desde todos los que estamos en la academia, en la investigación de los tesistas que se animen a tomar estos temas y generar información que permita que estas medidas de compensación sean realmente efectivas y que contribuyan a mantener, conservar o extender, ampliar estos ecosistemas en otros lugares. No siempre podemos evitar la pérdida o el daño. Entonces ahí hay muchas alternativas y como les decía, los bofedales son humedales. Restaurarlos es mucho más que transplantar vegetación de un sitio a otro. Hay que restaurar la hidrología. Ese es un elemento clave y ahí en Perú necesitamos muchos estudios al respecto. Otra amenaza, bueno, los bofedales son muy importantes para la ganadería, pero un mal uso lleva al sobrepastoreo. Y en este caso hay que tomar en cuenta el tipo de animal. Vacunos y caballos y chanchos, porcinos, pueden dañar mucho el bofedal. Obviamente el número de animales y el tiempo que estén ahí va a afectar la capacidad de carga del bofedal. Y también pueden haber temas de gestión, si es propiedad comunal, si es propiedad individual. Hay muchos elementos que pueden afectar el manejo ganadero de un espacio. Entonces es algo que se debe tomar en cuenta. Muchas veces se mantiene el ganado por tradición, pero no hay una mirada más allá. Se dejan a los animales y puede haber un problema serio de sobrepastoreo. Y bueno, por supuesto, el cambio climático es una amenaza bastante seria para los bofedales. Aquí tenemos un ejemplo de un bofedal que se está secando. Cualquier cosa que altere la disponibilidad del agua durante el año puede afectarlo seriamente. Y de hecho hay reportes de diferentes partes del país en los que está la queja constante de mi bofedal se está secando. Porque de pronto ya no hay glaciares, ya no hay tanta agua, ya no hay tanta lluvia o lo que fuera. Y también ante este tipo de problemas hay comunidades en las que surgen iniciativas, ya sea por conocimiento tradicional propio o van a aprender de otras comunidades de cómo mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos llevando agua a estos lugares. O sea, sí tenemos soluciones, pero hay que actuar a tiempo. Entonces, lo que me gustaría que se lleven de esta presentación sí o sí, y después la voy a colgar para quienes estén interesados. Se debe tomar en cuenta siempre que un bofedal es un humedal, por lo tanto depende del agua. Si no es un pastizal cualquiera, cualquier manejo, gestión, conservación. Lo que queramos hacer en un bofedal siempre hay que tomar en cuenta que es un humedal y el agua, tenemos que verificar que el agua esté bien primero. Hay una variabilidad muy grande dentro en el bofedal y entre bofedales. Entonces, no tengamos miedo de implementar medidas diferenciadas en el caso de que se quiera hacer gestión o de identificar diferentes tipos de vegetación en el caso que se quiera hacer una caracterización. Eso suele ser lo más útil y lo más práctico porque además la vegetación nos va a hablar de las características propias en agua y suelo y otra topografía y otros elementos de ese espacio. Hay una importancia biológica, la biodiversidad que les mencionaba y cultural. Tenemos mucho conocimiento tradicional detrás. Son un recurso escaso, entonces tenemos que cuidarlos. No solamente se afectarían las economías locales, sino también todo el tema del balance hídrico en cuencas. Y tienen un gran potencial de captura y almacenamiento de carbono si están en buenas condiciones, pero si se degradan, tenemos una gran cantidad de emisiones de CO2. Y por supuesto, son ecosistemas particularmente vulnerables ante el cambio climático. Para quienes estén interesados, están las referencias que he citado si quieren investigar un poco más. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la participación de la Magíster Mónica Sofía Maldonado Fonquén. Creo que tenemos alguna pregunta en el chat, por favor. ¿Me confirman? Sí, sí lo tenemos. A ver, entonces, la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué factores pueden influir en una mayor emisión de CH4 versus CO2? El metano se encuentra de forma natural en muchos humedales. Hay procesos químicos y bioquímicos involucrados. Y dependiendo de estas características particulares, baja el nivel del agua y el metano se empieza a emitir. No te sabría decir, Ivonne, gracias por tu pregunta, si en algún momento la emisión de metano en bofedales llega a ser mayor de la de CO2. Pero para turberas amazónicas sí se han hecho ese tipo de estudios, incluyendo otros componentes, otros gases de efecto invernadero. Ahora, un elemento clave para reducir la emisión, aunque tu bofedales esté degradado y horrible como la foto que les presenté, o sea, ya prácticamente muerto, es mantener la materia orgánica bajo el agua. Porque la emisión se produce por la descomposición mediante oxígeno, o sea, por bacterias aerobias de la materia. Entonces, si tenemos un sitio muy degradado y quizás sea un poco complicado, demore mucho la restauración de este bofedal, si logramos que toda esa materia orgánica esté debajo del agua, no van a haber emisiones. Espero haber respondido tu pregunta. Bien, nuevamente agradecemos la participación de la Magister Mónica Sofía en este primer seminario virtual de Investigaciones en Ecología y Medio Ambiente. Muchísimas gracias, será su otra oportunidad. Vamos a comenzar entonces con el siguiente tema. Impacto de la quema de totorales en la biodiversidad del lago Titicaca. Vamos a recibir al doctor Alfredo Loza del Carpio, docente investigador RENACIT de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Bienvenido, doctor Alfredo. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y felicitaciones por la organización del evento. Este evento es un evento de suma importancia que toca aspectos de la realidad ambiental y ecológica muy propia de ecosistemas como los Andes, los Altos Andes y el Altiplano. También hacer, llegar una felicitación al aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano. Este, un año más que se cumple formando profesionales biólogos, especialistas en las áreas de ecología y medio ambiente, biología pesquera y microbiología. Bien, en este caso, voy a hacer mi presentación ahora, que está referida. No sé si pueden ver la diapositiva, por favor. Sí, sí lo podemos ver, doctor. Muchas gracias. Por favor, podría realizarlo en pantalla completa. Está bien. Ahora. Aún no lo podemos ver. De repente podría usted presentarlo como toda tu pantalla. Y de esa manera lo vamos a poder visualizar. Ya. Doctor, ¿podría dejar de compartir y volver a ingresar y ponerle toda tu pantalla? Ya, perfecto. Gracias. 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 Aún no lo podemos visualizar. Un momentito, mejor no. ¿Presentación? ¿Ahora se puede ver? Sí lo vemos, pero no está en presentación completa. Ahora sí. Puede empezar, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, se me ha invitado para hablar un poco sobre el impacto de la quema de totorales en la biodiversidad del lago Titicaca. Bueno, es un tema que es recurrente en realidad en nuestra localidad, en el lago Titicaca específicamente. Año tras año se practica esta práctica. Y no se tiene en realidad un conocimiento concreto de cuál es el efecto o cuál podría ser el efecto que tiene esta actividad, esta práctica sobre la biodiversidad en realidad. Hay muy pocos estudios al respecto, sin embargo, hay algunos que evidencian cuál es el efecto en sí que tiene esta quema sobre el totoral mismo. Y como consecuencia, les voy a hablar sobre eso y también basados en alguna información bibliográfica sobre el efecto que podría tener en la biodiversidad. Entonces, entendiendo en primer lugar de que el lago Titicaca es uno de los recursos más importantes en el Perú y un recursos hídricos más importantes en el Perú. Es un ecosistema muy propio del área tropical de altura y como tal mantienen una singular e importante biodiversidad. Y dentro de esto, quizás los totorales vienen a ser el componente fundamental de esta biocenosis, es la estructura que permite la sobrevivencia de otras especies y le da las características propias que tiene este ecosistema. Entonces, y además de esto, los totorales brindan grandes, importantes beneficios a las sociedades aledañas, permitiendo un desarrollo socioeconómico basado, por ejemplo, en el uso de la tortura como forraje, en el uso para artesanía, para construcción de viviendas, de embarcaciones medicinales, inclusive muchos otros usos además. Entonces, la tortura es un recurso muy importante desde el punto de vista ecológico y también desde el punto de vista socioeconómico. Por eso es fundamental y vale la pena investigar y trabajar en su adecuado manejo y en su adecuado aprovechamiento. Entonces, las quemas periódicas que se vienen dando, básicamente son en épocas de senescencia o en tiempos de sequías. Hay años que son diferentes, ¿no? En cuanto al régimen hídrico, hay años que son un poco más lluviosos, un poco más secos y sobre todo en los años más secos son más consecuentes y más recurrentes la quema de totorales. Pero sí, año tras año, en la época de senescencia, que más o menos aquí es entre los meses de agosto, septiembre más o menos, es donde se practica mayormente esta quema. Entonces, y las quemas pueden realizarse por diferentes causas e inclusive pueden ser, a veces, inclusive accidentales. Pero se afirma de que una de las causas más importantes es obtener material nuevo, ¿no? Y como decíamos, tenemos algunos estudios que evidencian ya estos efectos que tiene la quema sobre algunos factores, sobre todo en el caso de la productividad y en la calidad nutritiva y algunos aspectos fenológicos. Entonces, necesitamos para esto, para plantear una alternativa adecuada de cómo manejar y utilizar racionalmente y sosteniblemente este recurso, establecer criterios técnicos para establecer justamente estos planes de manejo y también del control de esta actividad o planificar estrategias de quemas prescritas si realmente fueran necesarias. Entonces, la totora y el total en sí es un recurso que es fundamental en esta humedad propio del altiplano peruano y propio del lago de Titicaca. Nos preguntamos en todo caso, ¿por qué se queman los totales en el lago de Titicaca? Tenemos diferentes causas y es una práctica controversial en realidad porque algunos afirman que es beneficiosa y otros afirman que es perjudicial. Y esta actividad se realiza tanto en el ámbito peruano como en el boliviano. Y aunque muchas veces se habla de que se trata de una actividad tradicional o ancestral, algunos cronistas afirman que las quemas, propiamente ya sea en el total o los pastizales, en realidad son una práctica muy propia de la cultura occidental. Entonces, también eso es indiscutible. Sin embargo, en el lago de Titicaca las principales razones incluyen, por ejemplo, la eliminación de rastrojos y material viejo para despejar áreas, evitando supuestos problemas de colmatación y acumulación de restos de vegetación muerta, por ejemplo. Otra causa es despejar las áreas y propiciar un rápido rebrote de tallos aéreos tiernos y más nutritivos para la alimentación del ganado. Como decíamos, la totora es muy utilizada con fines forrajeros. Otra causa es recolectar huevos y capturar aves que al escapar son atrapadas con enredes colocadas en zonas adyacentes y al volar las aves pueden quedar enredadas y la gente las recoge. Entonces, y algunos eventos ocasionales y accidentales. Esta información la hemos obtenido de algunas fuentes bibliográficas y personalmente también la hemos evidenciado en algunos documentos científicos. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿no? Si las quemas son perjudiciales o son beneficiosas. Primeramente, es importante entender de que los ecosistemas, de acuerdo a su relación con el fuego, se pueden clasificar en dependientes del fuego. Son aquellos ecosistemas, aquellos hábitats o vegetación que necesitan del fuego casi obligatoriamente para sus procesos fisiológicos, ecológicos, etc. Pero tienen una alta adaptación y son altamente resilientes a este factor, al incendio. Entonces, siempre y cuando estén dentro de sus márgenes de tolerancia del ecosistema. Por ejemplo, algunas sábanas africanas, australianas, algunos bosques de pino en el feo norte también son dependientes del fuego en alguna medida. Entonces, en este caso, estos ecosistemas sí toleran quemas eventuales, ¿no? Porque son necesarias en sí para su generación, para sus procesos ecológicos y fisiológicos. Ahora, también hay ecosistemas que son sensibles al fuego. Entonces, en este caso, estos ecosistemas y sus biocenosis no han evolucionado en ausencia del fuego y no tienen adaptaciones al fuego. Por lo tanto, son altamente perjudiciales cuando los fuegos son recurrentes. Entonces, en este caso, un incendio causa altas mortalidades, ya sea de la vegetación, de la fauna incluso, y también degradaciones en los ecosistemas. En este ejemplo, por este caso, de los bosques amazónicos, ¿no? Ahora, podemos hablar también que hay ecosistemas influenciados por el fuego. Son aquellos lugares o vegetación que está ubicada en zonas de transición entre ecosistemas dependientes e independientes del fuego, ¿no? Y suelen ser sensibles, pero algunas especies pueden responder favorablemente. Entonces, podemos tener estos tres tipos de vegetación o ecosistemas dependiendo de su relación que tienen con el fuego. Entonces, ahora nos preguntamos si los ecosistemas o el totoral, la gotiticaca, constituye un ecosistema dependiente o es un ecosistema sensible al fuego. Y justamente es algo que necesitamos saber, ¿no? Antes de avalar o de restringir esta actividad que, como les decía al comienzo, recurrentemente se dan en los totorales de la gotiticaca. Entonces, es una pregunta que deberíamos respondernos y que en realidad hay muy pocas respuestas, pero sí las hay ahora. ¿Y cómo deberíamos saberlo? ¿Cómo podríamos saberlo, no? Obviamente, es fundamental reconocer el nivel de condicionamiento y dependencia que tienen los totorales con el fuego. O sea, tenemos que saber cuánta dependencia o cuánta sensibilidad tiene la doctora al fuego. Y eso se puede verificar después o posfuego, cómo es su desarrollo, cómo es su crecimiento, cómo son algunos aspectos fisiológicos o ecológicos. Entonces, y eso nos va a permitir definir si requieren quemas eventuales, hasta qué punto son sensibles o si presentan un factor indiferente a las quemas. Entonces, eso necesitamos entenderlo. Ahora, y esto se va a determinar investigando los efectos que tiene el fuego en la bioecología de la planta, por ejemplo, pueden incluir aspectos diversos, ¿no? Lo más importante podrían ser los aspectos fisiológicos, en la morfología, en los aspectos genéticos, en el desarrollo que tiene que ver con la velocidad de crecimiento, el tamaño, la longitud, la biomasa, la productividad, aspectos fenológicos. Y en sus interacciones que tienen con otros factores bióticos y abióticos, además. Entonces, entendiendo todo esto, conociendo estos aspectos, ¿no? Nos permitiría saber si se ven alterados estos aspectos en detrimento de la misma planta y el ecosistema integral, entonces el efecto es perjudicial. Entonces, si vemos que estos aspectos que estamos mencionando, bioecológicos, están alterados, se alteran por el fuego, por algunos experimentos que podríamos hacer en laboratorio o en campo, ¿no? Podríamos determinar si el fuego es realmente perjudicial o indiferente o es benéfico para el doctorado. Y estos estudios podrían hacerse en condiciones de laboratorio, por ejemplo, que en el caso de la doctora es imposible, o casi imposible, mejor dicho. Pero por ello es que a veces se recurre a hacer el estudio in situ o en el mismo lugar. Y quizás esto es lo más real que se podría obtener. Gracias. Entonces, pero actualmente, ¿cómo se encuentran los doctorales del lago Titicaca? Les decía que hay algunos estudios que se han realizado y se tiene alguna información importante. Y aquí lo que quería mostrarles, fíjense, aquí es un dato histórico. Hemos recurrido a diferentes informaciones, puentes que nos permiten obtener esos datos y también por evaluaciones propias. Entonces, por ejemplo, fíjense en la figura aquí, donde está la biomasa verde de la doctora, desde los años 1977 hasta el año 2019. Entonces, en el año 1977, se ha logrado reportar hasta más de 68 kilos de materia verde de la doctora por metro cuadrado. Entonces, a partir de ese año ha ido disminuyendo esta biomasa en el tiempo. De modo que incluso hay años en que han llegado a tener solamente 3 kilos por metro cuadrado, 4 kilos, 10 kilos. En el 2019 son 6.31 kilos por metro cuadrado. Información básicamente recopilada y obtenida gracias a la Reserva Nacional de Titicaca. Y algunos estudios independientes, ¿no? Entonces, fíjense la disminución, la gran variación que ha tenido la biomasa de doctorales en el lago Titicaca. Esto implica que, básicamente implica que está disminuyendo la vegetación de doctora. Y cómo además también lo podemos verificar a través de otra información. Aquí tenemos, en esa tabla 4 que dice acá, ¿no? Variaciones periódicas de las superficies de doctorales del lago Titicaca en hectáreas. Desde el año 1950, que en el Perú abarcaba 52.885 hectáreas. Y en el año 2000, solamente 26.640 hectáreas. Entonces, casi la mitad de doctorales ha disminuido de acuerdo a esta información que tenemos. Y ha sido basada en estudios de imágenes satelitales y fotografías aéreas, ¿no? Entonces, eso también confirma lo que ha pasado y lo que hemos verificado en esta información de la biomasa en kilogramos. Ahora, específicamente aquí tenemos un dato para la Reserva Nacional de Titicaca. De igual manera, tenemos básicamente información del sector Puno. En 1978, se ha reportado 23.555 hectáreas, ¿no? Y para el 2014, que es la última información que tenemos, es 16.058.62 hectáreas. Entonces, tenemos evidencia aquí importante de que hay una disminución de biomasa y hay una también fuerte disminución, sobre todo en la cobertura por área. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Bueno, podríamos pensar que hay muchas, podrían ser muchas causas, ¿no? Como manera de hipótesis, quizás, por las condiciones climáticas, por la disminución de las precipitaciones o la disminución del nivel del lago, porque son ecosistemas, son humedales muy dependientes de presencia de agua. Entonces, en épocas de sequía, cuando disminuyen, obviamente, bajan notablemente las biomasas, bajan notablemente la cobertura, se secan extensas áreas de autorales. Entonces, podrían ser eso, o quizás la contaminación, ¿no? O también quizás la quema de autorales. Entonces, hay varios factores que podrían estar incidiendo a esta disminución. Y la evidencia, ya la tenemos. Entonces, pero ¿cómo se practica? Una de las hipótesis podría ser, que como les decía, quizás las quemas de autorales también están afectando, aunadas a los otros factores que ya hemos mencionado. Entonces, las quemas de autorales, quizás este gráfico es importante, ¿no? Podemos ver cuándo se quema la doctora en el lago de Ticaca. La mayor parte de quemas, la mayor incidencia de quemas, se ha observado entre los meses de septiembre hasta noviembre, en los últimos seis años, ¿no? Esas son las épocas de mayor incidencia de quemas. Pero eso no implica que hay otros meses que no se quema, ¿no? Sí se quema, en julio, agosto, etc. Los únicos meses que no se han reportado incidencia de quemas han sido los meses de marzo a abril. Inclusive en febrero hay quemas. Hay épocas de sequía, obviamente, ¿no? Hay épocas cuando tardan las lluvias, las precipitaciones demoran. Entonces, el litoral seco se mantiene y también hay gente que lo quema. Entonces, varios meses del año es cuando se practican quemas de autorales, pero especialmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Hay una mayor incidencia, hasta diciembre inclusive. Y de ahí a baja notablemente también las incidencias. Entonces, y estas quemas básicamente son en áreas en áreas litorales que están cerca de tierra firme. Algunos son muy pegados a ecosistemas terrestres y otros un poco más alejados. Entonces, al quemar, más o menos queda, como en esta fotografía pueden ver, queda así el tortoral. Y si dejan de quemar, entonces queda aquí. Queda así, con el tortoral seco. Y la gente, al ver ese tortoral seco, como ven en la figura en la fotografía debajo, al ver este tortoral seco, obviamente prenden fuego para obtener los beneficios que ya hemos mencionado al inicio, ¿no? Biomasa más verde, brotes frescos y mayor calidad nutritiva de los tallos. Entonces, eso es lo que se da actualmente con respecto al quema. Bueno, entonces, se ha evaluado estos cambios. Y bueno, ¿y qué está ocurriendo en la tortora y los tortorales por el impacto de la quema? Decía, hay algunos estudios que se tienen y que nos evidencian algo. Se ha evaluado los cambios de la productividad primaria neta, la biomasa y el crecimiento. Se ha evaluado el impacto en la calidad nutricional de los tallos aéreos por la quema, después de la quema. Y algunos aspectos de floración y de aspectos fenológicos, ¿no? Entonces, se tienen estos estudios que nos evidencian y nos dan alguna información al respecto. En primer lugar, podemos hablar de la quema en la biomasa y productividad primaria neta aérea. Hay una cosa importante de diferenciar, una cosa es la biomasa y otra es la productividad primaria neta. Y aquí estamos mencionando algo, la biomasa es básicamente la cantidad de materia orgánica por la que está constituido un organismo en un lugar determinado. ¿Puede considerar su aspecto hídrico? No, o sea, básicamente es, pero, sin embargo, se mide generalmente en materia seca. Ahora, la productividad primaria neta significa la capacidad que tiene una planta de generar o producir materia orgánica a partir de la energía solar y nutrientes disponibles, sin considerar el agua. Y este caso también se mide en términos de masa aérea en tiempo, masa por área y por tiempo. Es básicamente un aspecto de la fisiología del ecosistema. Entonces, y eso es lo que se ha determinado en un estudio muy actual, ¿no? Entonces, ahí se han planteado hasta seis tratamientos diferentes con respecto a intensidad de quema. Hay unos tratamientos con quema con dos años, con cinco años, mejor dicho, dos años seguidos, sin quema por cinco años, quema reciente, una quema interanual, decir, un año sí, un año no, quema reciente en lugares más profundos y sin quema por dos años a lugares también más profundos. Y se ha encontrado, es decir, un amplio rango de biomasa en los totales que no se queman o que no se han quemado por largo tiempo, también en la mayor biomasa en materia verde, hasta 7 kilos, hasta 7.41 kilos en promedio, un total sin quema, respecto a un total quemado por dos años seguidos que solamente ha alcanzado 2.42 kilos por metro cuadrado. Entonces, vemos aquí que la mayor incidencia y anualmente del mismo lugar minimiza y afecta notablemente la biomasa del Totoral, básicamente de los tallos aéreos de la Totora. Entonces, y aquí podemos ver, por ejemplo, en esa figura, que en el Totoral sin quema han llegado, ha habido muestras que han alcanzado más de 25 kilos, casi 25 kilos. Eso nos dice que es cierto lo que habían evaluado los primeros autores en el año 1977 y 84. Y ellos han logrado justamente tener 25, 30, 40 kilos o más, inclusive, de Totora en materia verde. Entonces, y esta es una evidencia que porque en el Agotícaca hay lugares que no se queman y que han llegado hasta más de 25 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Básicamente nos sugiere de que la quema consecutiva, muy frecuente, afecta notablemente en la biomasa y materia verde. Por tanto, es un recurso forrajero importante, es un recurso que se usa como materia prima para artesanía, para construcción de viviendas y otros usos. Entonces, esta es una primera evidencia que hemos encontrado. Ahora, la biomasa mensual siempre se ha dado básicamente en los meses de marzo y abril. Son los meses donde hay mayor productividad, mayor biomasa, mayor producción y sobre todo en los autorales que no se han quemado por 5 años. Y los autorales quemados son los que han tenido menos biomasa, ¿no? Siempre, inclusive en el transcurso de la evaluación, en el transcurso de los meses. Entonces, y aquí en la fotografía podemos ver, ¿no? Cómo son los autorales obtenidos en una parcela sin quema por 5 años, aquí se puede ver, y un autoral quemado en una parcela quemada por 2 años consecutivos. Entonces, obviamente aquí en ese autoral quemada por 5 años tenemos mayor biomasa senescente, ¿no? Claro, quizás vemos que eso podría ser un poco perjudicial y dificultoso para los ganaderos a veces, ¿no? Pero más adelante les voy a explicar que no es realmente así. Entonces, al margen que tiene bastante material seco, también tiene más biomasa verde. Pero vamos a, más adelante, verificar por qué no es tan perjudicial esto en realidad para la doctora cuando se usa como forraje. Igual otros autores han encontrado, ¿no? Estos mismos resultados o resultados similares en otras latitudes, pero con otras especies de algunos humedales. que también corroboran con lo que nosotros hemos encontrado. Y cuando hablamos de materia seca, solamente, que es la parte más importante si hablamos desde el punto de vista de la alimentación animal, ¿no? Este... Y también desde el punto de vista de la productividad que tiene el ecosistema, de igual modo, hemos evidenciado que los autores sin quema por 5 años han tenido la mayor biomasa en materia seca. 1.62 kilos por metro cuadrado en materia seca. Respecto a un autoral quemado por 2 años seguidos que solamente alcanzó 0.53 kilos de materia seca. Y, en segunda instancia, los autores sin quema interanual, que tienen una buena... Importante, entonces, vemos también con estas figuras que el hacer quemas más pausadas, en realidad, no tendría un efecto tan dañino como tiene una quema consecutiva. Entonces, aquí es importante esta información, ¿no? De que se podría planificar algunos programas o estrategias de manejo, doctora, utilizando las quemas prescritas, pero basados en estas informaciones, ¿no? Y también mucha otra biografía en otras latitudes con otras especies similares, ¿no? Han encontrado también básicamente lo mismo. Entonces, esto también nuevamente corrobora que las quemas frecuentes inciden fuertemente en la biomasa de los... de las totorales. En esta figura podemos ver, ¿no? Si hacemos este... una sumatoria de la materia seca que se acumula durante todo el desarrollo fenológico por cada tipo de totoral, de acuerdo a la quema que se ha tenido en cada uno de ellos, entonces vamos a ver de que, en efecto, ¿no, doctora, la biomasa de materia seca que más acumula hasta el final de su periodo fenológico, que es básicamente en agosto, ¿no? Es el total sin quema. Se ha acumulado 12.51 kilos de materia seca en un metro cuadrado. Entonces, en un metro cuadrado, en este total sin quema, se ha podido obtener 12.51 kilos de materia seca. Esto es importante desde el punto de vista de la alimentación animal. Respecto a un totoral que se ha quemado, consecutivamente solo ha alcanzado 4.07 kilogramos en todo ese tiempo. O sea, un metro cuadrado de este tipo de totoral solamente ha producido 4 kilos. Y un totoral que no se ha quemado a producir 3 veces más. Entonces, y no solamente importante desde el punto de vista de la producción de la alimentación animal, sino importante desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, aquí por eso es que comentamos, ¿no? Un totoral con ausencia de quema por 5 años logra una producción teórica de 12.51 kilogramos cuadrado. Al final, desarrollo fenológico. El triple de que se logró producir. En el totoral sin quema por dos, quemado por dos años seguidos. Esto implica que el primer totoral alcance el equivalente a 125 toneladas por hectárea entre los meses de diciembre y agosto. Versos 40.7 toneladas por hectárea. En un totoral quemado por dos años seguidos. Entonces, resulta obvio aquí el beneficio económico y ecológico que brinda un totoral sin quemas consecutivas, persistentes, etc. Entonces, estos autores, Patrolón y Canduz, también, han hecho un estudio similar y han encontrado una acumulación en 10 meses de 1.99 kilogramos cuadrado. Y casi es la misma especie. Es solamente este estudio que se ha hecho con la misma especie que tenemos en el Titicaca. 1.99 kilogramos cuadrado. Fíjense aquí, porque es importante esta información. Es que, inclusive, cuando quemamos el totoral, que se ha producido 4 kilos, es superior a lo que se produce en otros lugares. Entonces, ¿qué significa esto? Que el lago Titicaca es un lugar altamente propicio para la reproducción, para el establecimiento de Escanoprostus tatora o Escanoprostus californicus. Produce mucho más que en otras latitudes, aún cuando se quema. Pero sin quemar, como vemos aquí en la evidencia, tenemos mucha mayor biomasa obtenida. Ahora, hablando de la productividad primaria neta aérea, básicamente se ha trabajado con la productividad primaria neta aérea, es decir, con los tallos aéreos, con los culmos de la totora. Y esto es un poco diferente a lo que significa la interpretación de la biomasa propiamente, tanto en materia seca como en materia verde. Entonces, el totoral, aquí vemos que el totoral, sin quema, en un ámbito determinado, se ha obtenido 2.570 gramos por metro cuadrado por año. Es decir, más de 2 kilos, perdón, claro, más de 2 kilos en un metro cuadrado durante un año es lo que sintetiza este tipo de totoral a partir de la radiación solar, de los nutrientes que tiene el lecho y de las condiciones que el ecosistema les da. Entonces, por eso decimos que los totorales con quema reciente solamente alcanzaron 2.159 y 1.510 gramos por metro cuadrado por año. Entonces, aquí cuál es la diferencia y la interpretación que difiere de la anterior. Los totorales quemados es como respuesta a la quema, fisiológicamente o incrementan su tasa metabólica y tienen la capacidad de sintetizar mayor radiación y nutrientes como el carbono. De modo que son más productivos en el tiempo. Pero, si nosotros comparamos con el totoral sin quemar, obviamente, el hecho que en el totoral sin quemar hay mayor biomasa, eso compensa e incrementa fuertemente el efecto de la productividad primaria. Entonces, si bien es cierto que la quema acelera la tasa metabólica en la generación de tejidos de la planta, la planta tiene esa respuesta cuando la queman, pero produce menor biomasa en el tiempo. Pero esta tasa metabólica es momentánea, como se puede ver aquí. Entonces, en el caso de los totorales que han tenido una mayor incidencia de quema, han tenido una tasa metabólica más rápida, y vuelvo a repetir, como respuesta a la quema en su fisiología. Entonces, ahora, el totoral quemado, eso es lo que podríamos interpretar básicamente de estos gráficos. Y finalmente podemos decir que el totoral sin quema por el mayor lapso de tiempo alcanzó 2.570 gramos por metro cuadrado por año, pero en este caso debido al mayor volumen en biomasa verde que desarrollaron. Entonces, esta mayor productividad primaria se interpola a que han tenido estos totorales mayor densidad, que han tenido mayor tamaño los totorales y mayor biomasa. Entonces, finalmente, la ganancia es para el totoral que no se ha quemado en años consecutivos. Ahora, otra cosa que hemos visto también, que en zonas menos profundas hay una mayor productividad primaria neta. Es decir, en totorales que están más cerca de la tierra hay mayor productividad primaria neta que totorales que están más adentro en el lago. Y aquí hay un incremento que podemos ver en la tabla de trabajo, ¿no? Un porcentaje de incremento que se tiene con respecto a totorales sin quema por 5 años. Hay un 145% de incremento con respecto al totoral quemado por 2 años seguidos. En una quema reciente hay un incremento incluso de 89%, en una sin quema interanual 0.45% y así podemos tener dependiendo del tratamiento. Entonces, de todas maneras, la productividad primaria neta también finalmente, por la mayor biomasa que acumula por área, se traduce en una mayor productividad primaria neta. Ahora, en los efectos en la quema y en la longitud, bueno, aquí también vemos que totorales sin quema por 5 años y sin quema interanual tienen los valores más elevados, ¿no? Ahora, siempre más altos cuando la totora está en lugares más profundos. Es decir, más agua hace desarrollar más altos a los tallos de totor. Las inflorescencias de igual modo se ha tenido en los torales que no han crecido, que no han quemado, no se han quemado permanentemente. Totorales sin quema por 5 años han tenido mayor número de inflorescencias por metro cuadrado juntamente con los torales sin quema interanual y con los torales sin quema también por 2 años que están a mayor profundidad. Ahora, ¿cuál es el efecto en la calidad nutricional? Mucha gente quema la totora indicando que salen tallos, brotes nuevos y son más nutritivos, ¿no? Hasta cierto punto es cierto, pero también hay cosas que no son del todo ciertas. Primeramente podemos ver en cuadro en los torales con quema por 2 años seguidos hay una mayor materia seca. O sea, un 27% respecto al 21% en un toral que no se ha quemado por 5 años. Entonces, una diferencia altamente significativa y un incremento en la materia seca. Y la materia seca se supone que podría acumular mayor cantidad de nutrientes y generalmente los que alimentan animales o los que trabajan con alimentación animal a veces buscan que el forraje tenga una alta cantidad de materia seca. pero también claro, puede tener mayores nutrientes pero estos nutrientes pueden estar conformados por nutrientes que no son del todo importantes por ejemplo como la fibra cruda y en efecto la fibra cruda es alta en los torales quemados por 2 años seguidos. La fibra cruda es más difícil de digerir. Hay menor capacidad digestiva de fibra cruda de una planta con alto nivel de fibra cruda que una planta que tiene bajos niveles de fibra cruda. Entonces, el toral sin quema por 5 años tiene menos fibra cruda 28% respecto a una fibra cruda del toral quemado por 2 años seguidos tiene 30% hay un incremento. Entonces, ahora y lo más importante un indicador importante en la calidad nutritiva del forraje es la proteína y las cenizas también, ¿no? Las cenizas también han disminuido cuando se ha quemado totora por 2 años seguidos y la proteína también ha disminuido. Entonces, los torales sin quema por 5 años tienen mayor cantidad de cenizas que son los minerales y mayor cantidad de proteínas. Entonces, las quemas sí han tenido un efecto disminuyendo la calidad nutritiva del toral principalmente en lo que significa la proteína. Ha elevado la materia seca y ha incrementado la fibra que hace que sea menos digerible y digestible el forraje. Entonces, entendiendo ya qué pasó con la totora después de que se ha quemado qué es lo que ha ocurrido cuáles han sido los efectos en la planta misma y en el toral entonces, ¿cuál es el efecto en la fauna? La mortalidad en realidad cuando se quema la totora no suele ser significativa en animales adultos. Esta es información sí que le hemos sacado de biografía esta es una fotografía del lago Titicaca donde están quemando gente para obtener por ejemplo huevos, ¿no? Queman y se obtienen huevos. Ahora, la mortalidad decíamos no suele ser significativa en adultos porque estos tienden a escapar delante del fuego, ¿no? Si son aves vuelan si son mamíferos escapan obviamente pero sí es preocupante cuando la quema afecta básicamente en nidos y en las crías porque ellos no pueden escapar. Entonces, aquí tenemos un nido, ¿no? con los huevos quemados. Ahora, otros autores afirman que la incidencia es más nociva en los anfibios y en el lago Titicaca tenemos anfibios y justamente los totorales son lugares de reproducción de anfibios y también de peces. Entonces, ahí hay el peligro, ¿no? Ahora, hay un estudio en el cual también he podido dirigir por efecto de la quema en las aves. Se ha encontrado efectivamente lo que comentan otros autores, ¿no? Que las quemas de totorales no tienen un efecto importante en las aves adultas, ¿no? Ya que una vez que la vegetación se regenera, las poblaciones son similares tanto en el totoral quemado como en el sin quemar, inclusive en la diversidad de especies de aves. Entonces, como les decía, no se ha observado un efecto importante en las poblaciones de fauna adulta, en aves específicamente. En nectofauna y en los anfibios, hay un autor que afirma de que la incidencia en las quemas inmunodales es más nociva en los anfibios, justamente, ¿no? Porque son lugares donde a veces se reproducen y ponen sus huevos, etc. Y aquí hay un caso importante, que obviamente hay muchas veces que en el agotíntico de totorales se queman totorales que ya no hay lecho o el lecho es muy bajito, alcanza 5 o 10 centímetros o a veces un poco más. Entonces, siempre y cuando haya lecho hay la posibilidad de que vengan peces y anfibios para reproducirse. Entonces, y aquí hay un efecto importante, que cuando se quema la totora el agua se calienta, aumenta el nivel de, aumenta la temperatura y al aumentar temperatura disminuye el oxígeno. Los anfibios, en este caso, por ejemplo, el termotorio requiere altos niveles de oxígeno. Entonces, al disminuir oxígeno va a afectar su capacidad de la incubación del huevo, de los huevos, ¿no? O de los renacuajos o de alevinos en los peces. Entonces, inclusive, este esquema se ha encontrado, se ha reportado de que aumenta la actividad de microorganismos patógenos y es mucho más perjudicial en humedales de altura porque los humedales de altura tienen un rango de temperatura muy restringido, no toleran amplios rangos de cambios de temperatura como humedales de nivel del mar. Entonces, podría estar ocurriendo también esto en el lago Titicaca, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la quichirio micosis que está afectando a muchos anfibios en el mundo y se ha reportado ya en lugares de Bolivia algunos termotorios con esta enfermedad. Entonces, hay otro riesgo aquí importante por la quema de totorales. Además, al quemar la totora, obviamente, la radiación entra directamente al lago y muchos de los huevos, microbiota benéfica, el plankton, alevinos, son sensibles a la radiación ultravioleta. Entonces, si no hay totora, la radiación ultravioleta ingresa directamente al agua y obviamente va a afectar a estos animales que están en la época de reproducción. En invertebrados también se ha hecho un estudio que también he tenido la oportunidad de dirigir en el lago Titicaca y se ha encontrado que afecta a ciertos organismos y a otros no. El más afectado ha sido en totorales la quema ha afectado más a las especies de género yalela. Un totoral quemado al cabo de un año se ha encontrado menos porcentajes de yalelas que en total sin quemar. Entonces, aquí hay un 67% de yalelas y aquí un 46% nada más. Entonces, y ha beneficiado a otros microorganismos. Algunos estudios que demuestran que las quemas pueden beneficiar a algunos mosquitos, a larvas de mosquitos, a culígidos, etcétera. Y a veces esos mosquitos son perjudiciales, inclusive son vectores de enfermedades. Entonces, eso es algo que también se ha podido encontrar. Ahora, efectos en los factores abióticos. En el agua incrementa el pH, el fósforo y los sólidos de disuelos totales. Contribuye a la traficación. ¿Sí? Doctor, disculpe, tenemos ya un minuto para que pueda culminar por favor su ponencia. Muchas gracias. Un minuto entonces. En el aire aumenta, el 95% de la biomasa quemada se va al aire. O sea, si quemamos totoras, el 95% de esa biomasa se va al aire. El 97% también se pierde del nitrógeno. El nitrógeno es importante en las redes tróficas, en las cadenas, en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, se pierde gran cantidad de nitrógeno. Obviamente, se incrementa niveles de CO2. Se afecta literalmente, obviamente, el ciclo del nitrógeno. Disminuye la desnitrificación. Hay una disminución dramática de oxígeno disuelto. Se reduce los sumidores de carbono porque los totorales capturan carbono. Inclusive, afectan las urbes incrementando partículas mayores a 2.5 y afecta incluso, produce, incrementa enfermedades respiratorias y cardiovasculares en 49.6% y 64.9%. ¿No? Entonces, en conclusión, podríamos indicar de que la quema de totorales más que beneficiosa es perjudicial. Y con la información que les he presentado, ¿no? Este, se ha podido, se puede tener la evidencia de lo que estamos comentando. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Alfredo Loza del Carpio en la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Gracias a ustedes. Bien, vamos a continuar con el tema número 5, Ecología de los Felinos del Altiplano, para lo cual vamos a invitar al biólogo Anthony Pino Charaja. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, partícipe de diversos proyectos relacionados al análisis de la biodiversidad, conservación y ecología en diferentes hábitats y condiciones. Coordinador de campo del programa Cat Craps y el programa de mitigación de conflictos para Perú de la Alianza Gato Andino y miembro del grupo de trabajo de Gato Colocol. Recibimos, por favor, al biólogo Anthony Pino Charaja. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como ya me presentaron, yo voy a comenzar con la exposición. No sé si se está viendo. Sí lo podemos visualizar. Ya, sí, sí está entonces, ¿no? Ya, bueno. Mi tema, como les comentaba, es ecología de felinos del altiplano, como bien ya me presentaron. Vamos a tener algunas generalidades, luego vamos a hablar un poco más sobre los felinos del Perú, el altiplano y su fauna, felinos del altiplano y su ecología, influencia en la cultura andina y por último la conservación de los felinos altiplánicos. Bueno, como primera generalidad, habría que preguntarnos y hablar un poco sobre qué es un felino, ¿no? Los felinos pertenecen al orden carnívora a la familia felidae. Básicamente, es porque tienen un ancestro en común que era una civeta de hace más o menos 60 millones de años, ¿no? Otra característica taxonómica que los une para formar parte del orden carnívora justamente es una muela especializada, ¿no? la muela carnicera que poseen los carnívoros, pero en los últimos años algunos carnívoros han evolucionado, ¿no? Por ejemplo, el panda gigante ha modificado su muela carnicera, él ya no come carne, sino bambú y algunas otras especies vegetales, ¿no? Entonces, básicamente, pero él sigue manteniendo esa muela carnicera, ¿no? Los felinos poseen una dentición que usualmente es de 30 dientes, en los linces de 28, frente a los 42 dientes que tienen los osos y los perros, ¿no? Por eso es que los felinos suelen tener el hocico más corto a diferencia de osos y perros. Los felinos, al igual que los cánidos, son digitígrados y poseen garras retractiles, poseen pequeñas clavículas para dar grandes saltos, y, bueno, se dividen en dos subfamilias que son los panterinos y los felinos. Los primeros que tienen, o sea, los panterinos tienen el hueso y hoy es más flexible que les permite rugir. Por ejemplo, el puma estaría en el grupo de los, en la subfamilia de los felinos, ¿no? El puma no puede rugir, sino básicamente como que maúlla, ¿no? Algunas de otras características que tienen los felinos serían que su anatomía ha evolucionado precisamente para ser cazadores, ¿no? Como podemos ver las pequeñas clavículas que les dejan dar grandes saltos, sobre todo para cuando acechan o cuando quieren alcanzar sus presas en algunos árboles o refugiarse, es muy útil, ¿no? También la vista que puede ser bien aguda con una mayor cantidad de bastones para recibir mayor cantidad de luz en la noche, ¿no? Aunque sacrifican un poco la, se podría decir, la calidad de la visión por recibir más luz, por poder ver mejor, ¿no? Algunas de las medidas que se suele tomar cuando se habla de felinos y, bueno, algunos otros mamíferos carnívoros serían la longitud de la cabeza hasta el inicio de la cola, que sería la cabeza-cuerpo, la longitud de la cola, el alto del piso hasta la cruz y, bueno, el peso, obviamente, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de peso, suele tomarse el peso o las otras medidas tanto para machos como para hembras, sobre todo en aquellas especies que presentan un dimorfismo sexual bien marcado, ¿no? Bueno, ahora pasemos a hablar un poco más de los felinos del Perú, ¿no? No sé si muchos sepan, pero el Perú tiene ocho felinos, ¿no? Es un número realmente considerable, bueno, uno de los, podríamos dividirlos, a los felinos, los felinos que se encuentran en la zona más tropical, más selvática y los que se encuentran más en los Andes y quizás un poco también a la costa, ¿no? Los felinos que se encuentran en la selva tenemos al jaguar, al jaguarundi, al ocelote, al margay, al oncilla, ¿no? Básicamente, estos ejemplares solo se encuentran en la selva y justo viene ahí el puma, ¿no? Que viene a ser como un empalme porque el puma lo podemos encontrar tanto en la selva como en la parte de los Andes e incluso en algunas partes de la costa, ¿no? Luego ya viene, vendría una especie que también se aproxima un poco más a la selva, más o menos hasta cejas de selva se lo puede encontrar, que sería el gato de Pajonal y por último un felino que es bien especialista que sería el gato andino, ¿no? Los vamos a ir viendo poco a poco, algo que me gustaría recalcar es que estos ocho felinos los podemos encontrar en el departamento de Puno, o sea, somos muy afortunados de tener los ocho felinos del Perú los tenemos aquí, ¿no? Y de hecho, si es que habría la posibilidad, si se hicieran más estudios más cercanos a la frontera con Bolivia, con Chile, quizás podría darse la casualidad de que registremos un nuevo felino más para Perú que sería el gato de Yofro, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos a hablar un poco más del altiplano y su fauna. Bueno, el altiplano básicamente es como la meseta del Collao, ¿no?, que vendría a ser, es una extensa planicia de altura y se ubica más o menos en una altitud promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Las podemos encontrar en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y bueno, básicamente sus características ecológicas vendrían a conservarlos de la ecoregión de la puna, ¿no? Bueno, también les quería comentar, aprovechando, que esta charla es justo en coordinación con la Gerencia Regional de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno. Se realizó un trabajo, ¿no?, en el año pasado, en el 2020, fue el estudio de flor y fauna silvestre de la cuenca transfronteriza del Maure, de la unidad 004, en ella se pudo registrar un total de 157 especies entre flor y fauna, de estas hubo 76 especies de flora, 52 de aves, 27 de mamíferos y dos lagartijas. Un total de 26 especies entre flor y fauna se encontraron en alguna categoría de amenaza, ¿no? Básicamente, el objetivo del estudio fue realizar la biodiversidad alfa, sobre todo, para ver la biodiversidad en general, ¿no? básicamente la riqueza de especies que existía en la zona. ¿Por qué mencionar en este tema de felinos a la otra fauna, ¿no? Porque, ya que se trata de la ecología, todos sabemos que la ecología estudia esa interrelación entre los felinos, o sea, en este caso, entre los felinos y los otros miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, es importante saber esa parte, ¿no? Básicamente, acá está el mapa donde se realizaron los puntos de muestreo, de evaluación, si se dan cuenta, es en la frontera entre Tacna con Bolivia, frontera con la área de conservación Vilacota Maure, y, bueno, es un área bien interesante y quiero mostrarles algunas imágenes de los animales que acabo de mencionar antes, ¿no? que forman parte de esos grupos de fauna. Por ejemplo, tenemos a ese pequeño ratón que es un elismodontia, una recurvirostra andina, una pequeña galea musteloides, también tenemos al suri, obviamente, esa foto fue capturada con una cámara trampa justo en la cima de un cerro, ¿no? También una taruca que es del mismo lugar, de la misma cámara trampa y, bueno, por último, una lagartija leonera cuando leemos alticolor, ¿no? Así hay una serie de imágenes que se encuentran en ese estudio que pudimos recolectar estos datos, ¿no? Ahí en campo. Es un área muy interesante, posee especies que son únicas, básicamente, para el Perú, por ejemplo, el suri, que se encuentra bien relegado en estos ecosistemas altiplánicos que serían frontera, ¿no? Acá también hay algunas fotos que ya van un poco más hacia nuestro tema que vendrían a ser de las cámaras trampa y de los felinos, ¿no? Tuvimos la suerte de poder captar al gato andino, al gato colo-colo, siendo el primer registro fotográfico para el sur del Perú y de Puno, ¿no? Ya que en anteriores estudios solo se tenían los registros de cocios en 2007, cocios edal, ellos encontraron la presencia de estos felinos en base a pieles y a muestras fecales, ¿no? Ya que realizaron genética. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que nos cayeran en las cámaras trampa, así confirmando que su distribución actual sigue llegando hasta estos lugares, ¿no? El primero que ven, empezando de arriba, sería el gato andino, luego el gato colo-colo, por último a la derecha de la primera fila tendríamos a un zorro culpeo, en la parte de abajo podemos apreciar al ñandú andino, ¿no? Que sería el suri, también es en una parte elevada en un cerro, de hecho, algo curioso es que en este estudio en lo que estuvimos ahí no pudimos ver a ningún suri, o sea, sí, en vivo y en directo, sin embargo, en las cámaras trampa aparecieron, ¿no? Lo que hemos podido notar es que están un poco más relegados hacia los cerros, posiblemente porque los pobladores ahora también andan más en las pampas, como decimos vulgarmente, en los bojedales, ¿no? Ahí aprovechan a su ganado. Luego tenemos a una taruca y por último a un zorrino, ¿no? Todo esto es de ese estudio, tenemos este pequeño video de una taruca, también de una cámara trampa, tenemos este video de un suri, también en una parte de un cerro, subiendo una pendiente, este es un video de gato andino también de la zona, este es otro video de un gato andino que todavía, si uno de por sí que te caiga un gato andino es suerte, este es el doble de suerte porque es una hembra marcando, ¿no? Bueno, entonces pasemos a hablar un poco más de los felinos del altiplano y su ecología, ¿no? Ya hemos visto que en el Perú tenemos ocho felinos y bueno, en la región de Puno también tenemos esos ocho felinos, pero en la parte más altiplánica solo poseeríamos tres, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos tres. Empezaríamos por el puma, ¿no? El puma se encuentra ampliamente distribuido en toda América, desde América del Norte hasta la parte de América del Sur, ¿no? ¿Es solitario o no será solitario? Bueno, antes se creía que el puma era solitario, ¿no? En la mayoría de su distribución, de su rango de distribución el puma es solitario, ¿no? Caza solo, solo cuando se aparea se junta o cuando tiene crías, pero últimos estudios, últimos reportes han demostrado que también se puede juntar así a la manada de leones, por ejemplo, en Torres del Paine, ¿no? De hecho, hay un documental genial que retrata eso, que recién se ha filmado el año pasado, entre el año pasado y el anteaño pasado allá en Chile. Bueno, las medidas generales que tiene el puma vendrían a ser de cabeza a cuerpo para hembras de 95 a 141 centímetros y para machos y para machos de 107 a 168 centímetros. La longitud de la cola en general entre machos y hembras sería de 57 a 92 centímetros. Se han registrado pesos para para hembras de 22.7 a 57 kilógramos y para machos de 39 a 80 kilógramos, ¿no? Hay algunos registros excepcionales de pumas que llegan a pesar 125 kilógramos esto demuestra el potencial que tienen ahí 125 kilógramos de puro músculo y un poquito de grasa pero sobre todo músculo en algunas fotos se les nota ahí bien marcados sus músculos y más o menos para hacernos una idea del peso por ejemplo un saco de azúcar un saco de arroz son 45 kilógramos, ¿no? Si hablamos en el normal de los pumas 80 kilógramos sería más o menos como cargar dos sacos de azúcar, ¿no? Como pueden ver en el mapa les comentaba está ampliamente distribuido en América, ¿no? Sin embargo en varias zonas ha sido extinto sobre todo en Estados Unidos también algo interesante hablando de la distribución sería que los ejemplares de mayor tamaño se encuentran más pegados al norte o sea hacia arriba y hacia abajo, ¿no? hacia el sur de su distribución en las zonas templadas por así decirlo, ¿no? Ahí se encuentran los ejemplares más grandes mientras que los ejemplares más pequeños los podemos encontrar en las zonas tropicales más cerca al Ecuador, ¿no? Al puma lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta 4.000 metros usualmente incluso hay hasta 5.800 en el sur del Perú, ¿no? La mayoría de ellos suele evitar áreas abiertas y bueno siempre prefieren áreas que dispongan refugio o algo así incluso hay veces llegan a acercarse a las poblaciones humanas. Bueno, el puma en sí sus características morfológicas serían que es de un color uniforme que va desde el gris hasta el marrón rojizo y el rojo ladrillo, ¿no? con partes inferiores de color blanco cremoso. Los pumas de las zonas templadas tienden a ser más grandes y tienen colores un poco más opacos, más grises, ¿no? como el primero de arriba mientras que los pumas tropicales suelen tener colores un poco más rojizos. Sus cachorros presentan manchas que pueden desaparecer hasta el primer año de edad, ¿no? Son unas manchas arrocetadas así parecidas a los otros gatos que vamos a ver adelante, ¿no? ¿Por qué los colores pueden variar? Básicamente porque el ambiente cambia, ¿no? Estos, los colores que tienen los animales sobre todo los depredadores son para camuflarse más con su entorno, ¿no? Para que las presas no puedan verlas e incluso aquellos seres que puedan amenazarles como los seres humanos no los detecten con facilidad, ¿no? Entonces en los Andes los colores son un poco más opacos, en la selva les sirve más ese color rojizo, ¿no? Como les comentaba, las patas traseras son más largas y que las delanteras, lo cual les les permite saltar mejor, ¿no? Los pumas son buenos saltadores, hay registros de hasta 6 metros que pueden llegar a saltar, pero usualmente pueden saltar como unos 3, 4 metros con facilidad, Son como unos gatitos que conocemos nosotros en la casa pero repotenciados, hay unos súper gatos, ¿no? La punta de la cola y la parte posterior de las orejas son de color marrón oscuro y negro y el hocico blanco está bordeado por negro, la cola es larga, tubular y es distintiva en el campo, ¿no? Acá podemos ver un video no es de acá de Puno, es de un proyecto que se tiene de la Alianza Gato Andino acá en Arequipa en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y bueno, mientras se va reproduciendo ese video ahí en bucle les quería comentar un poco más sobre el Puma, ¿no? Por ejemplo, en Chile su presa favorita del Puma es el guanaco, ¿no? Acá en los Andes peruanos sabemos que el guanaco está amenazado ya no se encuentra en mucha cantidad así que preferiblemente caza sobre vicuñas, también caza sobre ganado doméstico, ¿no? Lo cual le genera problemas con los seres humanos, pero esto es en una menor medida, o sea, él evita, no es que prefiera cazar ganado doméstico como muchos creen, ¿no? Él prefiere cazar las presas silvestres, por ejemplo, en la selva caza venados, pecaríes, capibaras, agutíes, armadillos, puede llegar a matar también reptiles como los caimanes, los yacarés, y bueno, en la sierra caza también sobre roedores grandes, sobre las vizcachas, chinchillas no tenemos acá en el Perú, así que, así que, bueno, en otros lugares donde sí hay, sí hay, ¿no? Básicamente, el Puma se puede alimentar de todo, ¿no? También se alimenta de otros carnívoros, mesocarnívoros, que serían carnívoros de menor tamaño, como vendrían a ser el zorro, el gato andino, el gato colo-colo, también se alimenta de zorrinos, de hurones, básicamente, él es el rey de los Andes, ¿no? Él puede depredar sobre todos, acá en los Andes no le tiene miedo a nada, no es como en la selva todavía un poco que se resguarda del jaguar, pero acá en los Andes no, es el depredador tope, y eso es muy importante viéndolo ecológicamente, porque si desaparece el Puma, difícilmente va a aparecer otro carnívoro que pueda reemplazar, ¿no? Su nicho ecológico, su nicho trófico, ya que un gato colo-colo, un gato andino, un zorro, no podría predar o depredar sobre vicuñas, sobre tarucas, sobre guanacos, herbívoros que son grandes, ¿no? Que si bien intentan cazar estos pequeños carnívoros, sobre todo el zorro, a estos herbívoros grandes cuando son crías, ¿no? La caza del Puma es principalmente nocturna crepuscular y, bueno, por lo general come primero las vísceras de los animales grandes, ¿no? Cuando caza un animal grande come primero las vísceras y luego suele enterrarlo, de lo cual se alimenta de tres días a cuatro semanas. No muchas veces son carroñeros, algunas veces si hay la oportunidad ellos tienen que ver, o sea, llegan a comer carroña, ¿no? Porque la vida salvaje es un poco difícil y, bueno, si hay una oportunidad ellos suelen aprovecharla, ¿no? El rango de hogar que suele tener los Pumas es de, según los estudios que hay, de 25 a 1.500 kilómetros cuadrados con un promedio de 33 kilómetros cuadrados en Venezuela y 685 kilómetros cuadrados para un estudio en Utah, ¿no? Los machos suelen tener rangos de hogar más grandes ya que suelen tener territorios más grandes y las hembras suelen sobrelaparse sobre esos territorios, ¿no? Sobre todo los machos que llegan a caminar más son aquellos machos que están en dispersión que van buscando nuevo territorio, ¿no? Bueno, hablar más sobre el Puma como que tienen camadas de 2 a 3 gatitos, algunas veces llegan a tener de 6, el destete que se da de estos gatitos es alrededor de los 4 a 5 meses, ¿no? Los cachorros son independientes alrededor de los 18 meses y, bueno, normalmente a partir de los 24 meses ya se vuelven independientes y los machos se reproducen alrededor de los 3 años. La mortalidad de los cachorros va de 36 a 58% ya que ellos mueren por lo general durante el primer año de vida, ¿no? Es una tasa muy elevada y, bueno, básicamente es porque la vida salvaje como les comentaba es muy difícil y aparte hay que enfrentarnos al ser humano que muchas veces suele buscarlos para cazarlos por supuestos conflictos o conflictos que se llegan a dar realmente, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los 2 pequeños selinos que tendríamos en el artiplano que vendrían a ser el gato andino y el gato del pajonal. Primero vamos a hablar sobre las diferencias entre ellos y aprovechar esta lámita esta lámina de Sikin de Andeancat que es un proyecto chileno que está filmando un documental del gato andino entonces vamos a aprovechar esta lámina para hablar de las diferencias morfológicas entre ellos y también de las características de cada uno a su vez, ¿no? El gato andino puede pesar de 4.6 a 5.8 kilogramos su longitud de cabeza cuerpo es de 58 a 75 centímetros la longitud de su cola es de 38 a 46 centímetros. Todos estos son como promedios, ¿no? Del gato colo-colo puede pesar de 1.7 a 3.7 kilogramos la cabeza cuerpo puede llegar a medir de 42.3 a 79 centímetros la longitud de la cola de 23 a 33 centímetros como como pueden ver el gato andino es más grande que el gato colo-colo por algunos centímetros pero cuando se ven así en cámaras trampa o algo así casi no se diferencia mucho muchas veces ¿no? Sin embargo algo que resalta bastante del gato andino es la extensa cola que tiene que es más grande y también es más esponjosa más gruesa y tiene unos anillos negros que están ahí rondando por su cola ¿no? que suelen ser de 6 a 9 anillos a diferencia del gato colo-colo que sus anillos no son tan marcados y no tiene o sea no se notan cuando tú los ves en campo o en cámaras trampa sus anillos no son muy notorios aunque algunas veces pueden confundirte ¿no? pero si comparas un video de gato andino y uno de gato colo-colo te das cuenta rápidamente cuál es viendo su cola aparte cuando los ves en campo es lo más resaltante lo de su pelaje por ejemplo el gato andino tiene las manchas cafés cafés medias medias naranjas que van puestas de forma vertical mientras que el gato de pajonal tiene el pelaje las manchas son más anaranjadas y las tiene más tirando hacia horizontal medio oblicuas también del gato de pajonal suelen ser más arrocetadas mientras que del gato andino suelen ser más alargadas las manchas esto de hecho influye en algunas creencias andinas que hay de que los que tienen una piel de gato andino y le dan su vinito en época de carnavales les da mejor productividad en las chacras ya que sus líneas del pelaje son así como chacras líneas largas y verticales mientras que del colo-colo como son más redondeadas tienen la creencia de que puede traerte más fortuna más dinero porque se parecen a monedas de hecho le llaman colchetti en algunas partes del altiplano al gato colo-colo en sí la coloración del gato andino es media plomiza mientras que del gato de pajonal es tirando como siempre un poco más a naranja es un plomo y con naranjita otra característica que los diferencia es que las patas del gato andino no presentan anillos o franjas completos mientras que las franjas o anillos del gato colo-colo sí son completos no llegan a cerrarse es como si tendrían una pulsera en las patas negras y eso también en las fotos videos o cuando lo ves en vivo y en directo se notan otra característica que si los ves en campo no suelen ayudarte mucho porque uno no se fija en eso es el color de la nariz la nariz del gato andino siempre es negra mientras que del gato colo-colo tiene un color naranja o claro esto esto puede ser importante porque como vieron en las fotos anteriores que les mostraba del trabajo que se hizo en la cuenca Maure en las fotografías de noche suelen salir a blanco y negro entonces como diferencias mediante la nariz un gato andino y un gato de pajonal básicamente porque como es a blanco y negro el gato andino su nariz suele salir de color negro mientras que del gato colo-colo como es un color naranja o es más claro sale blanco ya y por último el gato andino suele tener unas líneas a los bordes de los ojos bien marcadas pero el gato colo-colo también así que no es una diferencia como que muy muy clara entonces las principales diferencias tendrían la cola la disposición de las manchas del pelaje y su coloración y los anillos que tienen en las patas delanteras bueno el gato andino tiene uno de los hábitats restringidos está restringido a los hábitats alto andinos entre 3.000 a 5.100 metros sobre el nivel del mar sin embargo hay registros bajos en Neuquén Argentina de 600 hasta 700 metros sobre el nivel del mar también está registrado cerca a la Patagonia en la parte norte de su distribución estaría desde aproximadamente cerca en las cercanías al parque Huascarán y en la parte sur como les indicaba por la Patagonia ocurre solo en hábitats semiáridos o áridos sin árboles con pendientes rocosas y acantilados y matorrales y pastizales asociados esto de los árboles por ejemplo el registro que tuvimos que les mostré acá el video es de una zona un bosque que hay por ahí por capazo de Polilepis ahorita no me acuerdo cuál era Polilepis Tarapacana es una queima pequeñita quizás eso influya porque si tenga presencia en lugares donde hay árboles pero él suele preferir sobre todo lugares donde hay hartas rocas y hay pendientes porque ahorita lo vamos a ver es solitario tiene un rango de hogar de 20 a 65 kilómetros cuadrados eso sería en un estudio para Bolivia y de 47.1 kilómetros cuadrados de estudios en Argentina estimaciones de densidad vendrían a ser de 7 a 12 individuos cada 100 kilómetros cuadrados esto en un estudio de los altos andes argentinos está netamente él se distribuye en la cordillera de los andes en las partes altas dieta se especializa en roedores de altura pero también se pueden registrar algunas fresas como cavias que vendrían a ser los cuyes silvestres libres europeas y las perdices bueno anteriormente se creía que su presa principal era la chinchilla acá en Perú ya no tenemos chinchilla pero en los lugares donde ahí si hay registros hay un estudio de Walker que registra a la chinchilla como una de sus presas pero bueno acá para Perú más tirando para el altiplano peruano vendría a ser netamente la vizcacha y justamente ustedes saben que las vizcachas viven en los roquedales entonces este felino es como que está muy especializado ha evolucionado directamente con ese hábitat que vendrían a ser los roquedales y esta fresa que vendría a ser las vizcachas también come perdices y libres europeas pero es como que él sí tiene un platillo favorito que vendrían a ser estos grandes roedores refleja justamente los patrones de actividad de las vizcachas o sea en lugares donde las vizcachas suelen ser nocturnas el gato andino también mientras que en lugares donde las vizcachas suelen ser diurnas el gato andino también es como que está muy ligado a las vizcachas se sabe muy poco sobre esta especie y se ha observado en la época de que la época de apurrimiento puede ser entre julio y diciembre se tienen algunos registros de gatos andinos hasta con dos crías hubo una vez nomás un gato andino en cautiverio en Bolivia pero no se pudieron obtener muchos datos de ahí porque fue liberado lo más pronto posible con un radio collar se ha observado que los gatitos suelen estar ahí presentes en las cámaras en las fotos de octubre y abril lo que sugiere que podría tener una reproducción estacional con nacimientos de primavera verano y el tamaño de la camada se cree que es de uno a dos gatos y la mortalidad y la longevidad que puede llegar a tener es poco conocida no se sabe y algo un dato interesante es que el gato andino es tres veces menos común que un gato de pajonal o sea que un gato andino lo vas a registrar tres veces menos que un gato de pajonal si es que realizas un estudio el gato de pajonal o leopardus colo colo justamente del libro uno de los libros que estuve utilizando que sería de Luke Hunter carnívoros del mundo en ahí menciona a veces se les considera erróneamente como especies separadas todas las formas se integran y los datos genéticos indican solo diferencias moderadas esto por qué voy a adelantar un poquito para mostrarles y acá pueden ver que son cinco gatos ya vamos a llegar a eso y tendrían formas diferentes y antes todos entraban dentro de la especie leopardus colo colo por lo que los estudios genéticos que no eran tan profundos decían que tenía diferencias moderadas pero justamente ya vamos a tocar ese tema un estudio reciente del año pasado demuestra lo contrario bueno tomando en cuenta que fuera solo una especie por el momento sería uno de los felinos que ocupa más tipos de hábitat que cualquier otro felino latinoamericano ya que puede ocupar pampas pastizales cerrados sabanas boscosas marismas bosques abiertos bosques nubosos desiertos semiáridos ya que lo podemos encontrar por ejemplo aquí en Perú desde Piura desde el nivel del mar hasta los altos andes compartiendo hábitat con el gato andino también lo encontramos en la parte de los andes húmedos tirando a ceja de selva pero más no se lo encuentra en bosques tropicales en la selva en sí hay registros en el pantanal que vendría a ser otra subestesie cuando ahorita ya vamos a tocar ese tema otra especie pero si los consideramos dentro del grupo tendría un registro también en el pantanal en Brasil ahí en medio de la selva pero no es dentro del bosque o sea del bosque selvático también es solitario suele tener un rango de hogar por ejemplo para Brasil en promedio de 19 kilómetros cuadrados mientras que en los andes en los estudios de los andes se ha encontrado que puede tener de 4.7 a 55.3 kilómetros cuadrados esto posiblemente se deba también a que aquí en los andes no hay tanta riqueza y diversidad como en la selva no tanta cantidad de individuos tampoco y aparte que el bosque no te permite caminar tan grandes distancias a diferencia de aquí en los andes las estimaciones de densidad para los andes argentinos han sido de 20 a 78 individuos cada 100 kilómetros cuadrados sin embargo de estas tres prospecciones en los altos andes argentinos las cifras superiores sean posiblemente una sobreestimación acá pueden ver en el mapa de distribución que va desde 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 la parte norte del Perú en el caso de Perú hasta hasta la parte sur ¿no? prácticamente está en todo el Perú la búsqueda de alimento es generalmente terrestre y nocturna la ecología de la alimentación se enfoca principalmente en pequeños mamíferos podrían ser como los tucotucos que son como pequeños topos diciéndolo de una manera un poco más vulgar también de vizcachas de ratas chinchillas roedores y liebres europeas que sería una especie introducida ¿no? otras presas notables pueden ser los flamencos perdices por la Patagonia se puede llegar a alimentar de polluelos de pingüino de magallanes pequeños reptiles huevos y escarabajos ¿no? entre algunos pequeños otros insectos y usualmente lo culpan de matar aves de corral domésticas ¿no? es el conflicto que tendría la reproducción y la demografía sería desconocida en realidad en la naturaleza pero ya que si hay individuos en cautiverio puede tener una gestación de 80 a 85 días y un tamaño de camada de 1 a 3 ¿no? la mortalidad es poco conocida pero en cautiverio se puede saber que su vida útil es de 16 a 5 años en cautiverio ¿no? pueden ver algunos videos que serían del distrito de Ayaviri que son gatos colocolos bueno el complejo colocola el 28 de mayo del año pasado en la revista científica zoológica el Journal of the Linean Society lleva por título un paper nuevo ¿no? que es revisión taxonómica del complejo Leopardus Colocola del gato de las pampas carnívora asiático porque no estoy seguro que sea chino estudian ¿no? esa división que hablábamos antes estudian las pieles hacen análisis genéticos hacen análisis morfológicos de los cráneos y bueno ellos plantean que si habrían cinco especies diferentes y que no fueran una sola como se creía ¿no? en Perú tendríamos a Leopardus garlepi en Chile tendrían a Leopardus Colocola también tendrían a Leopardus pajeros también habría en Uruguay Leopardus munoai y el del Pantanal en Brasil sería Leopardus bracatus ¿no? nuestra especie no tendría mucha amenaza licenciado disculpe tenemos un minuto por favor para terminar con su presentación gracias y bueno la influencia en la cultura andina de estos felinos es que suelen ser utilizados rituales mágicos religiosos por ejemplo en danzas de acá del altiplano como la primera fotografía que vendría a ser la de los yameritos de cantería y luego tendríamos al gato andino en una alfarería de la cultura tiaguanaco así como cuando utilizan el puma los incas pachacute que antes de sus guerras se ponía una piel de puma esto nos lleva a la conservación de los felinos altiplánicos como podemos ver el gato andino para la legislación peruana se encuentra en la categoría de en peligro o sea amenazado el gato de pajonal aún está en datos deficientes el puma se encontraría en casi amenazado para Perú para la legislación internacional USN sería se encontraría el gato andino también en amenazado el gato de pajonal en casi amenazado el puma no se encontraría en una categoría de riesgo y mientras que en CITES el gato andino se encuentra en la categoría o el apéndice 1 porque está en peligro de extinción y mientras que el gato de pajonal y el puma en el apéndice 2 ellos tienen algunas amenazas básicamente todas vendrían a ser causadas por los seres humanos ya que podrían por ejemplo el puma su principal amenaza es los conflictos con la ganadería en el caso de los gatos pequeños serían los perros que no solamente pueden ser ferales o asilvestrados sino también los mismos perros pastores también habría la transmisión de enfermedades por estos animales domésticos incluso por el norte en el gato de pajonal podrían ser atropellamientos para Puno no es una amenaza creo muy grande para Puno yo siento que más serían en el caso del puma conflictos con ganadería y en el caso de los dos gatos pequeños los perros pastores ya que las creencias mágico-religiosas se han ido perdiendo en el tiempo y bueno eso sería todo muchas gracias a los organizadores y si tienen alguna pregunta se las responderé bien muchísimas gracias biólogo Anthony Pino Charaja por su excelente ponencia ecología de los felinos del altiplano por la premura del tiempo vamos a pasar a la siguiente ponencia biólogo Anthony muchísimas gracias por su participación gracias hasta luego vamos a tocar el tema seis el último tema de esta jornada ecología de aves de la región Puno vamos a invitar al doctor Edwin Gutiérrez Tito él es biólogo egresado de la Universidad Nacional del Altiplano Puno experiencia laboral en áreas protegidas consultor del fondo para las áreas naturales protegidas y del Ministerio del Ambiente actualmente él se desempeña como especialista de monitoreo investigación y gestión de recursos naturales del Parque Nacional Baguaje Sonene con ustedes el doctor Edwin Gutiérrez Tito el doctor Edwin Gutiérrez doctor adelante buenos días a todos no sé si me escuchan bien y me pueden observar si si lo escuchamos ok gracias gracias a todos y bueno por invitarme a esta exposición es un poco presentar algo sobre la ecología de Aves de la cuenca del Titicaca básicamente porque si hablamos de la cuenca o mejor dicho de todo el departamento de Puno es bastante amplio porque tenemos tres regiones hidrográficas entonces un poquito vamos a hablar como una pincelada de lo que es la ecología de Aves básicamente la cuenca del Titicaca un poquito para refrescar ver que la ecología hablamos que es una rama de la biología que estudia la relación de los organismos y su medio ambiente y tanto físico como biológico se habla mucho que la ecología estudia todos los ecosistemas y lo importante en sí es que la ecología estudia las interacciones de los organismos ya sea dentro de las mismas especies o interespecíficas eso es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta en la ecología como las especies se van relacionando dentro de su misma especie y con otras especies y también con su ambiente físico biológico entonces desde esa perspectiva vamos un poquito a ver que el departamento de Puno tiene más de 66 mil kilómetros cuadrados pero no solamente es una zona altiplánica o andina tenemos una región hidrográfica del Amazonas tenemos una región hidrográfica del Pacífico con parte de la cuenca Tamo cuenca del Caminá o cuenca disculpe no vemos que está compartiendo su presentación no se ve la presentación no no lo podemos visualizar a ver ok ahora sí sí ahora sí lo podía lo podemos observar por favor si lo podría este presentar en pantalla completa está en pantalla completa lo pueden ver no o en todo caso puede continuar ok gracias bueno van a disculpar también yo no estoy en la ciudad de Puno estoy en otro lugar quizás por la señal de internet está un poco complicado lo que les decía tenemos las tres cuencas hidrográficas y una de las cuencas hidrográficas que podemos observar es la parte del Amazonas la cuenca hidrográfica del Pacífico donde tenemos parte bueno en las cabeceras de la parte alta de la región de Puno del departamento de Puno como la cuenca del Tambo del Camaná del Vítor del mismo Chile y lo más importante y lo que vamos a hablar ahora es básicamente de la región hidrográfica del Titicaca generalmente bueno ahí tenemos el mapa del departamento de Puno no me gusta cortar a lago Titicaca pero ahí está el límite bueno tenemos el lago binacional una de las cosas interesantes que tenemos acá por lo cual es importante hacer trabajos de biología y trabajos de ecología específicamente en el altiplano punneño es porque si bien es cierto tenemos la cadena de los Andes toda la cadena montañosa de los Andes pero una vertiente está hacia la par hacia la zona del Pacífico y la otra vertiente grande es hacia la zona del Atlántico donde tenemos la Amazonía y en el medio de estas cadenas montañosas tenemos las punas o valles interandinos y específicamente en el sur del Perú tenemos una antiplanicia esta antiplanicia ha hecho que hay algunas especies de muy algunos individuos algunas algunas especies de aves de mamíferos y todo esto que se vuelvan especialistas en determinados lugares ¿por qué? porque las condiciones de vida que tenemos acá en la parte alta es un poco compleja y complicada y que hace que se hagan especialistas entonces vamos a hablar básicamente de las aves que tenemos en esta zona y una de las cosas que debemos tener en cuenta para empezar a hablar de estas aves y que todavía falta mucho por investigar y por registrar básicamente es en función a los tipos de hábitats que tienen las aves tenemos los pastizales de puna que básicamente son los chihuares que nosotros conocemos los pastizales de páramo donde es un poco más húmedo y eso ya está casi a la parte norte de la de la cuenca y donde ya hay presencia de algunos arbustos como podemos observar en la imagen los lagos lagunas de agua dulce uno de los cuerpos grandes que tenemos es el lago titicaca tenemos algunas lagunas como mayo este harapa y otras más estas lagunas permiten acoger algunas especies migratorias que vienen del hemisferio norte o de la zona boreal tenemos los bosques de polilepis y esta es una zona importante para el estudio de aves porque son o se constituyen como pequeñas islas para albergar a un grupo de aves para que puedan sobrevivir donde buscan alimento y todo esto buscan refugio es un lugar hablamos de los bosques de polilepis que están sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar buscan refugio son zonas más abrigadoras y todo lagos alcalinos como los que tenemos hacia el sur de Puno como la laguna Loriscota o lagunas alcalinas donde también vamos a recibir algunas especies migratorias y que van a por el tipo de alimentación que buscan van a preferir estas zonas los ríos arroyos los bofedales que es uno de los hábitats y uno de los ecosistemas importantes en el antiplano que no solamente para el tema de aves sino para muchas otras especies porque es uno de los lugares donde se van a concentrar las especies para buscar alimento para tomar agua y para otras funciones más entonces cuando nosotros empezamos a hablar de ecología vamos a ver de cómo se relacionan todas estas especies todas las aves con otras especies de aves puede ser con otras especies de mamíferos incluso con el hombre y con su entorno entonces no a todas las aves las vamos a ver en todos los ecosistemas muchas de las aves van a estar en determinados ecosistemas a esto se le suma que las aves por su condición de poder volar el 99% de las aves vuelan tenemos algunas corredoras y algunas que solamente se zambuyen pero el gran porcentaje de las aves vuelan tenemos migraciones grandes de las aves y esa es una de las cosas importantes que podemos observar acá podemos ver las migraciones que tienen las aves tenemos básicamente tres tipos de migraciones las hemisféricas hablamos del hemisferio norte sur y como van de un lado a otro las migraciones regionales que se dan dentro de un hemisferio y las migraciones locales que pueden ser las aves que van de una laguna a la ojera más grandes en función a la presencia de alimentos o en función a su reproducción ok entonces tenemos las migraciones que se dan tanto en la parte occidental en Asia central en Asia del pacífico entre Europa y África eso son las migraciones mundiales que tienen las aves definitivamente dentro de esto ya hay algunas especiaciones o migraciones más específicas que podemos observar y que seguramente algunos estudios detallados nos van a dar en América y en el Perú básicamente o mejor dicho en el Perú todas las migraciones de aves están en función a las migraciones que tenemos a nivel no está vemos la presentación pero no vemos sus diapositivas del tema en el momento que está usted hablando no se ve no un favor de repente si deja de compartir y lo presenta como toda tu pantalla pantalla completa listo no si toda tu pantalla si uy ya ahora si puede ubicar sus sus diapositivas ahora si si ahora si ahora si muchas gracias wow entonces no han visto nada entonces a ver bueno lo que les les decía no vamos a pasarlo rápido el tema de dónde está ubicado Puno entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas que está ubicado ahí la parte atiplánica los pastizales de Húmeda de Puna los pastizales de Páramo que es donde hay pastizales pero hay presencia de agustos las lagunas lagos los gostes de Poliletis que son importantes como les decía se constituyen como pequeñas islas para el refugio de especies pequeñas lagos alcalinos como lo que les mencionaba la zona del sur de Puno tenemos bastantes lagos pequeñas lagunas alcalinas los ríos los arroyos los bofedales que constituyen un sistema importante y la migración de aves a nivel hemisférico regional y local las migraciones de aves que se presentan a nivel del mundo y lo que les está mencionando básicamente es el tema de la migración de aves a nivel del Perú en el tema de aves de las migraciones a nivel del Perú observamos que está influenciado por las migraciones de las aves en América Latina y ahí vamos a tener las dos grandes migraciones las migraciones boreales que vienen del norte ya sea de Estados Unidos y Canadá por ejemplo la mayoría de las especies de los calidris vienen desde esta zona y las migraciones regionales o la migración austral que es básicamente la que viene del sur de América Latina y llega hasta el centro del Perú entonces Puno básicamente está influenciada por estas dos migraciones grandes de aves que se dan por el tema de temperaturas precipitaciones y estas temperaturas y precipitaciones hacen la presencia de algunos alimentos y para las especies de aves otra de las características importantes en el tema de ecología de aves es el tipo de alimentación y el tipo de alimentación se da principalmente por el tipo de pico entonces muchos bueno creo que hay muchos muchas personas que son estudiantes de biología y algunos profesionales en el área de biología van a observar y van a reconocer muchos de los picos entonces vamos a ver un poquito y rapidito el tema de por ejemplo de los granívoros que son picos anchos para empezar para que pueden ingerir granos los insectívoros tienen picos mucho más pequeños y mucho más delgados porque empiezan a consumir insectos pequeños los que consumen néctar como los colibrís o todo el tema de picaflores su pico es más delgado y tiene que llegar hasta la base donde está el néctar de la flor por eso es bastante delgado y tiene que empezar a alimentarse de esto el pájaro carpintero por ejemplo su pico es mucho más robusto y se podría decir incluso reforzado ¿por qué? porque tiene que generar pequeñas cavidades en ya sea en madera o en algunas laderas de barro y bueno en un puno tenemos que están en la mayoría de casas abandonadas ¿no? entonces tenemos algunos filtradores como las parihuanas dimícolas como algunos imantopus o la recurvirostra que vamos a empezarlos a ver un poquito ahí en las imágenes para que podamos ver de qué estamos hablando los pescadores como por ejemplo el mayuzonzo que comúnmente se conoce al nipticoras o los buceadores que tenemos tres especies de buceadores en el lago titicaca tenemos también carroñeros y dentro de los carroñeros tenemos ojo el cóndor y también tenemos un catártido que es el caracar y bueno las aves de presa que su pico es bastante grande y con un gancho que permite desgarrar la carne ¿ya? este en el tema de alimentación también su hábito de las aves nos permite este determinar de qué se van a alimentar ¿no? si son nadadores van a alimentarse de algunos peces pequeños crustáceos algunas algunas salgas este si son caminadores como el suri o como los los tinámidos sus patas van a ser ya no este palmeadas o con alguna membrana que les permite nadar sino básicamente van a ser separados los dedos separados que les permite correr algunos arborícolas como por ejemplo los pequeños las pequeñas aves que sus patas son incluso a veces opuestas que les permite agarrarse de las ramas y bueno las aves de presa que tienen presentan garras prominentes que les va a permitir cazar ¿no? son depredadoras entonces todo esto hace que por el tipo de alimentación por el tipo de hábito que tienen las aves nos permite conocer un poquito de su ecología ¿no? de estas especies un poco hablando ya desde 1900 desde inicios de 1900 ¿cómo se han ido registrando las especies en el Perú? esta es una imagen tomada de Manuel Plengue que nos indica que a inicios de 1900 teníamos poco más de 1300 especies de aves y bueno esta es una lista hasta el 2018 que bueno hasta ahora ya está más actualizada pero teníamos más de 1850 especies de aves hasta el 2018 ok 1878 1875 ok actualmente en el Perú y esto está con el Museo de Historia Natural de Luisiana y con toda la asociación de ornitólogos de América y también del Perú en el Perú tenemos registrados 1880 especies entre todas las especies que pueden ver ahí en el mosaico de especies que les estoy mostrando ahí en pantalla ya desde las más pequeñas como son los cínclodes o los colibrís hasta algunas especies grandes como las parihuanas y algunas endémicas como tenemos el samuridor de artilical en puno para la cuenca solamente el Kiticaca porque si hablamos un poco más de la cuenca del Amazonas el número de especies para el departamento de puno seguramente crece pero para puno tenemos registradas 144 especies yo hace unos años atrás no unos meses no años unos meses atrás estaba un poco revisando algunas listas de especies que se presentan en algunas instituciones y se presentan en algunos en algunos papers no papers pero algunas pequeñas publicaciones algunas pequeñas investigaciones donde ponían 129 para algún determinado lugar para el lago Titicaca ponían 108 pero en muchas de estas no había había especies que no se encontraban en el Titicaca y tampoco son muy posibles de verla a diferencia de otras que sí las vamos a ver ahorita entonces es importante empezar a trabajar yo siempre digo eso es importante empezar a trabajar para saber cuántas especies tenemos actualmente se puede decir tenemos un problema que está viniendo ahorita que es el tema de cambio climático que puede hacer que algunas especies de la cuenca amazónica que no podían pasar esa barrera de altitud y de frío puedan llegar a pasar y llegar al altiplano como en los últimos años han llegado algunas como la plateal a jaja o del pacífico incluso pueden subir algunas especies y eso sería importante tener un registro paulatino de todas las especies que tenemos en Puno todas estas 144 especies de aves que tenemos en Puno entre residentes y migratorios están agrupados en 20 órdenes y 36 familias imagínense hablar de todo el hábito de su alimentación de su reproducción de cada una de las 144 especies a veces se podría hacer muy complicado y muy tedioso hablar de todas las especies que podemos tener en el titicaca entonces un poco para ser un poco más más didáctico los he agrupado por grupos por grupos familiares o sea por órdenes y una de los primeros órdenes tenemos los estruity uniformis que son básicamente los ñandús ahí ya tenemos los ñandús son aves corredoras están a una altitud sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar se ubican entre los límites de Arequipa Puno Moquegua Tajna y llegando hasta Argentina Chile estas son básicamente aves corredoras hay algunas instituciones en Puno que las están están haciendo varios estudios para poderlas conservar e incrementar sus poblaciones definitivamente todas las especies de aves y todas las especies de fauna están siendo a su primer a su primera amenaza es el hombre por el uso que le dan tenemos los cinamiformes que son otras especies otras aves pequeñas entonces tenemos estas tres especies de cinamiformes en en Puno todos los anseriformes que son todos los patos que podemos conocer que tenemos y una de las cosas que básicamente los patos son de hábitos acuáticos por su tipo de pico son filtradores una de las cosas de esta especie es que sus camadas o sus nidos son o ponen huevos bastante numerosos porque sirven de presa para otras especies entonces incluso como por ejemplo acá tenemos la oxigura esta oxigura pone varios unidos agrupa la postura de unas dos o tres hembras y se hacen nidos bastante grandes entonces eso permite garantizar la sobrevivencia de esta especie dentro de los podisip periformes tenemos todos los zambullidores no son hábitos no tienen hábitos de vuelo tienen a las atrofiadas este grupo y dentro de estos tenemos al zambullidor del titicaca que también está en esta parte que es la especie endémica de la cuenca del titicaca o sea no solamente está en el lago titicaca lo tenemos presente en otras cuencas como humay en humay ya no se ha registrado esta especie antes había pero si todavía está en harapa está en chacas en la laguna de llavida en orurillo entonces tenemos esta especie que es endémica para toda la cuenca del titicaca por lo menos en el perú tenemos el zambullidor pinpollo que le llaman el blanquillo que son las tres especies y sus hábitos son de zambullirse y por su hábito de zambullirse se alimentan de microcrustraceos se alimentan de peces de 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 algunos peces y otros los funicópteriformes acá en Apu bueno a la botítica acá generalmente siempre llega una de las especies que es la que está en la parte superior derecha que es el funicópterus chilensis ya el flamenco chileno pero rara vez se puede registrar el flamenco andino o el flamenco andino y el otro es el funicópterus jamesi que lo tenemos en lagunas mucho más altas por eso les mostraba las lagunas alcalinas estas especies prefieren lagunas alcalinas y su pico con el cual filtran sus alimentos que encuentran en esa zona todavía bueno hay algunos pequeños registros no comprobados pero de algunas nidificaciones en la laguna loriscota de estas especies esta es una de las aves que es básicamente de la cuenca del Amazonas la siconia mawari pero se ha registrado en el altiplano y sobre todo cerca al lago Titicaca y ahí está bueno la persona que ha tomado la foto y el registro que ha hecho entonces hay las personas de los pobladores cuando ven especies diferentes a las que normalmente suelen observar y sobre todo esta siconia que es una cigüeña suelen atribuirle a algunos fenómenos que pueden ocurrir ya sean sequías heladas inundaciones etcétera entonces la vez que llegó esta especie seguramente estaba bueno ha habido algún inconveniente se ha perdido en el momento de su vuelo y ha llegado al altiplano puneño sobre toda la parte del lago es una cigüeña que si ha sido registrada en esta zona bueno los uliformes son los cormoranes por sus patas son nadadores expertos y los encontramos en todos los cuerpos de agua básicamente de todo el Perú se alimentan de peces son también pescadores este es una de los órdenes donde están todos los pelicaniformes aquí están todos los ardeidos o sea todas las todas las garzas acá también vamos a tener al ibis al teristicus como esta la bandurria al la mayoría son pescadores y en este grupo también tenemos a la platalea ajaja que es una especie también rara para verla en puno pero si se ha logrado su registro de esta especie entonces es importante como les digo empezar a hacer registros de estas especies y sobre todo se puede hacer investigaciones a nivel de pregrado y posgrado para poder incrementar nuestro número de especies que tenemos en el altiplano otra especie bastante no tan común es la egreta caerulea o la garza azul que generalmente la encontramos en ámbitos amazónicos dentro de los catartiformes tenemos básicamente bueno el principal es el cóndor el cóndor andino y tenemos a los a los catartes o acá se le conoce como cara a cara también son de las de la zona del pacífico y de la amazonía son catartidos de cabeza roja y también es raro verlo en el altiplano estas dos especies básicamente son las que se alimentan de detritos y también se alimentan de carne en descomposición o sea buscan animales muertos y son los que nos ayudan a deshacernos de todos esos cuerpos que pueden estar esparciendo algún tipo de vector o algunas enfermedades estos se alimentan y tienen una buena capacidad de neutralizar bacterias y algunos bichos en sus estómagos tenemos los axipitriformes que básicamente son los geranoetus antes uno de estos era un género poliosoma entonces son los dos geranoetus que tenemos en en puno son básicamente unos aguiluchos grandes los grudiformes estos sí es bastante común porque son las chocas las gallinulas las galleritas que tenemos en puno son muy usadas por la población en puno son de hábitos acuáticos su alimentación básicamente es de semillas de algunas especies de plantas en el altiplano este es un grupo grande los charadiformes y ahí tenemos las especies como la gaviota andina o el croicocephalus serranus y este es una especie el ninchur niger es que es una especie también un poco no es tan común en el altiplano es uno de los rayadores que también llega al altiplano tenemos como la tringa los charadrios entonces todas estas especies o la recurvir rostra andina que es esta también este grupo de los simantopus es un grupo grande y que básicamente son playeros es un grupo de playeros que están agrupados acá su alimentación básicamente de de larvas de algunos insectos que se encuentran a orillas de los lagos y lagunas los columbiformes son todas las palomas que están agrupadas en este orden y es una de las carácticas bueno esta es la paloma grande que tenemos la que tenemos la paloma torcaza que comúnmente se conoce y esta es una de las especies que es poco registrada en Puno pero si la tenemos que es la penetropelia aimara si podemos observar acá la parte de su ala es un poco más doradita y la metropelia melanoptera que su ala es blanca en esta parte tenemos todas las dos especies acá y bueno aparte la senaida y otras especies es más dentro de los estriciformes tenemos todos los búhos y en Puno tenemos tres tres el tito alba la tene y el bugo las tres especies son de hábitos nocturnos sus ojos si ustedes ve o observan sus ojos son grandes su capacidad de visualización y auditiva son impresionantes y estos son cazadores básicamente sus patas son de aves de presa se alimentan de pequeños roedores y cazan de noche básicamente por eso sus ojos están adaptados esta es una es la Lura Longirostris esta es una de las especies bastante interesantes que tenemos en en Puno y es poco registrada sobre todo en lugares más más planos podemos registrarlo pero es muy muy poco común todos los apodiformes las especies de picaflores colibrís que tenemos desde el más grande que es el Patagonia gigas que es una de las pocas especies que puede polinizar este la puya de la flor de la puya de Raimondi ahí generalmente la encontramos las otras especies las encontramos en mayor presencia en bosques de queño ya sea el colibrí corunscan o el orotroquilos estela que es estrellita andina y el colibrí entonces podemos encontrar estas tres especies interesantes en el altiplano y sus hábitos son especialistas de bosques de polilepis y de rodales de puñas sin embargo podemos observarlas en otros lugares no necesariamente que están ahí buscan algunos otros lugares donde hay cantutas u otras flores con néctar los pisiformes que es básicamente los pájaros carpinteros tenemos solamente una especie de pájaro carpintero en el altiplano y básicamente se le va alimentando de larvas y con su pico construye sus nidos o madrigueras en árboles y en laderas de cerros y en algunas casas abandonadas los falconiformes bueno este es un género interesante porque son básicamente todos los los falcos que tenemos los talcones que tenemos y acá esta clasificación se está haciendo básicamente en base a la lista del o al museo de historia natural de la universidad de luisiana y ahí también se incluye al al falco que es el caracara andino a diferencia del otro caracara que es completamente pelado no tiene plumas en la cabeza de ahí tenemos falco femoral falcus parverios y algo interesante acá es que bueno generalmente o la mayoría siempre solamente o mejor dicho solamente registra una especie de periquito o cordillerano pero acá tenemos dos especies el polvorrinchos el polvorrinchos y el silopsieo ya los dos periquitos que básicamente se van alimentando de algunas de algunas especies de 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 semillas y este es uno de los grupos más grandes que tenemos básicamente más de casi el 50% de las especies de aves de puno se encuentran acá donde están todos los frígilos los ínclodes y las aves más pequeñas pero también más vistosas y también especialistas como por ejemplo el anairetis parulus que solamente esa especie solamente la vamos a encontrar en bosques de queño o el conirrostrum sinereum que también a ver el anairetis parulus es esta de acá que solamente la vamos a encontrar en bosques de poliglepis y está registrado para puno o el conirrostrum sinereum que también está en bosques de poliglepis y que también solamente la vamos a empezar a registrar ahí el cinglo de saricomae que es este de acá tenemos en puno cuatro especies de cínclodes muchos han hablado a veces solamente se registra como solamente una especie son cuatro especies pero este cinglo de aricomae también es especialista de bosque de poliglepis por eso es importante retomar un poco y hablar de los ecosistemas que tenemos en puno porque en función a eso podemos encontrar algunas aves especialistas y estas aves especialistas nos van a incrementar nuestra lista de especies para el altiplano y yo estimo que podamos que con algunas especies migratorias y todo esto podemos llegar quizás a unas 160 especies de aves en el altiplano puneno entonces la otra especie bastante interesante es la diglosa bruniventris que es bastante vistosa y la podemos encontrar incluso en la ciudad de Puno en lugares donde hay flores de cantuta y algunas casas que tienen bastante floración y bueno y esta especie que es el Takuri Rubigastra que es el siete colores de la Totora que es bastante bonita cuando uno la observa de detalle y bueno uno de los el Frigilopunensis están acá todos los Frigilus en este grupo que bueno tiene su nombre en honor a nuestra región básicamente entonces esta es como una mirada de las 144 especies de aves que tenemos en el altiplano puneño y que nos va a mostrar básicamente que es importante el estudio de estas especies uno para incrementar el número de de la lista de especies en Puno dos para el tema de que estas especies son uno de sus servicios ambientales es que dispersan semillas otro que este polinizan flores también son este desintegradores como los catártidos se alimentan de carne muerta de carroña básicamente que si no estarían ellos la carne o la carroña estaría ahí pudriéndose y podría ser un foco de infección para las mismas especies naturales o para el mismo hombre tenemos algunos depredadores muchas de estas especies pequeñas sirven de presa para las aves grandes como los falconiformes o los aguiluchos los halcones entonces ahí va toda la interacción de especies entre especies y lo que sí es importante es empezar a tener algunos estudios básicos de esto porque como les decía tenemos frente un aspecto de cambio climático que nos va a hacer cambiar toda la estructura de la ecología tal como lo conocían antes y tal como lo vamos conociendo de los hábitos de las especies como lo venimos como lo conocíamos y como lo estamos conociendo ahora van a ir cambiando estos hábitos entonces es importante tener información de cómo está actualmente para ver cómo va a cambiar o cómo posiblemente pueda cambiar entonces es importante tener más investigaciones de este tipo y que van a enriquecer básicamente en la base de datos de las aves de la región de Puno ojo solamente en la parte de la cuenca del titicaca si hablamos de la cuenca del amazon ahí si estaríamos hablando de mucho más eso es lo que yo quería compartir con ustedes muchísimas gracias por por estar en esta exposición y estoy a su disposición bien agradecemos al doctor Edwin Gutiérrez Tito por su participación en este primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente muchísimas gracias doctor Edwin por la ponencia brillante que nos ha brindado con este último tema hemos hemos llegado a la parte final de esta primera jornada de capacitación en temas de investigación en ecología agradecemos agradecemos la participación de cada uno de ustedes por por su por la expectativa y por la forma de activa que han participado ustedes en este seminario voy a pedirle a la comisión organizadora si tiene algún comunicado para dar para el día de mañana para la segunda jornada si tenemos algún comunicado para el día de mañana primeramente agradecerles a cada uno de ustedes como lo ha mencionado señor Richa por su asistencia y lo esperamos el día los esperamos a todos el día de mañana tenemos la segunda el segundo día de este seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente que estamos a partir de las 3 de la tarde es que iniciamos el día de mañana en todo caso eso sería todo muy amable muchísimas gracias los esperamos también el día de mañana ok muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a todos por su participación entonces quedan invitados para el día de mañana viernes 17 a partir de las 3 de la tarde con la segunda jornada de capacitación en este muchísimas gracias a todos tengan una muy bonita tarde con permiso chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.